¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a una nueva edición de este show con la pantalla de 13 en su novena temporada. Buenas tardes, ¿cómo andan? Feliz viernes para todos. Feliz viernes. Les cuento algo, la dirección artística de este canal ha decidido, debido al éxito inconmensurable que es este programa, hoy extender este envío hasta las 7 de la tarde. ¡Bien! 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 Hoy no tenemos a Guido, a Guido lo guardamos para el lunes. Tráiganos comidas y comemos en vivo a todos, hacemos un té y una merienda. Guido descansa un día, ¡vamos! Guido casca descansa un día. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y quietaron el perro después! ¡Claro! Tiene especial perro de todo, nada. No descansa nada. No descansa nada. Córtame todo. Hay despelote. Y quiero el acorde musical que haga pum. Muy bien. Porque yo no sé qué está pasando en La Falándula. Vieron que hay etapas, por ejemplo, de que se enamoran. Sí. Etapas de embarazo. La primavera. Etapas de nacimiento. etapa de casamiento estamos atravesando por la peor etapa que puede atravesar la farándula argentina ¿cuál es? ¿cuál es? ¿por qué? ¿qué etapa? iba a decir la verdad que la peor etapa es la etapa de muertes a veces hay etapas que no la nombremos la de la parca no importa a veces pasa sí, pero ¿cuál es la peor ahora? la peor hay ola de separaciones no no, ¿por qué te tocas la teta? no, hay que tocar madera no, no, no entonces hay chau de separación hay que tocar madera pero ¿por qué? no, no, bueno evidentemente hay cosas que le están pasando a la gente que no te pasa con tu marido bueno, está bien pero si decís que hay ola de separaciones ¿o te pasa con tu marido? no, no, no me pasa ¿querés confirmar algo en vivo? no, una que otra pelea tenemos ¿un controgrito? ¿querés confirmar que estás saliendo con otra persona? no, por favor ¿por favor? ¿pero la verdad que estás saliendo con Gabo Santlaras? ¿quién no se pelea? digo, ¿qué matrimonio no se pelea? ¿quién no tiene una discusión con los gritos en el baño? ¿qué pasa si tu novio aparece en una prestigiosísima revista como la revista Print? sí ¿Zoom? yo hablo de dos pesos sí ¿qué dice? uy yo a la hora me muero vos sí, vos te morís yo quedo seca a un costado de la cama porque la declaración de la revista Pronto provocó la separación de una nueva pareja en la farándula no ¿a vos te parece? pero para una digo, tan débil es la relación tan frágil es tan débil es el amor que un título de una revista digo, si no pudo con el título de María del Mar donde dijo semejante cosa de Matías Alén el estado en el que estaba y el amor siguió adelante esto es una picardía no te desconcentres con otra cosa estoy viendo una foto sí, vio ¿qué viste? ahora se pone aquí en la revista vio un cuello un cuello hace pasando revista sí, la parodeta pero no lo puedo mostrar che, compartí, José bueno, la cuestión es que hay una declaración pero es verdad lo que dice Paula Chávez de Alfonso ¿qué dice? no digo puntualmente de este caso pero digo yo con los años de matrimonio que tengo que van a ser dos he aprendido que uno he aprendido que uno cuando bueno, pero van a ser dos he aprendido que uno cuando se pelea tiene que intentar construir y no destruir conciliar eso me enseñó a mi marido ah, mirá porque yo siempre era bueno, chao, me voy andate no, hay que tratar de construir en este caso no pasó tu marido que no discute nunca tu marido te da la razón y es peor todavía eso ya más madurez también yo les cuento ya se habían separado esta pareja y se volvió a reconciliar todo esto en este verano viste, vieron señora que a los famosos le pasa todo muy rápido sí, todo en una temporada de dos meses en 20 años a mí lo que me sorprende de los famosos por ejemplo cómo hacen el duelo rápido se ponen de novio enseguida con otra persona bueno, un clavo saca otro clavo no, pero la gente que está en la casa le cuesta con el marido no, bueno prepará que la gente en su casa aprenda la cuestión es que el título que provocó la separación de esta pareja estás integrado integrado Tito también querés pegarlo nuestro camarógrafo está integradísimo le cae la gota así como diciendo por favor decilo dice el título de la revista France con Cabré solo tomó mate conmigo tuvo 5 horas de sexo dice el semental Fernando Bertona 5 horas 5 horas de sexo 5 horas de sexo yo te digo la cosa yo me siento 5 horas de sexo te ponen un bypass no, la tengo que tirar y que me crezca no, tenemos que andar pidiendo un corazón nuevo olvidá 5 horas de sexo bombiando sangre imagínate lo que es el corazón tu tum tu tum 5 horas te digo la verdad primero es bailarín tiene resistencia resistencia y chaco no nos riamos de esto que es feo no nos riamos de esto que es porque todo uno lo puede tomar como un tono de humor obviamente él es un humorista quiere humorear pero acá hay una pareja que se separó pero pará primero vamos a ser sinceros primero el título es mentira ¿por qué? porque no tenés 5 horas de sexo no se puede primero es mentira Sting sí tiene y esto pero perdón le quiero preguntar a las bailarinas que ellas son bailarines que tienen mucha resistencia digo un bailarín ¿puede tener 5 horas de sexo seguidos? con la cara hagan los fiestas que también le salen Romy le pasó Romy sí puede traer 5 horas no pero sí Romy dice que sí Romy dice picarona y la otra persona no aguanta tampoco 5 horas vos decís que mintió mintió para tener un título picante ya le regalamos un reloj un cronómetro porque evidentemente está calculando mal el tiempo 5 horas cojo no salvo que le hayas pasado largo el tiempo porque una hora es mucho 5 horas la cuestión chicos la cuestión es que este título provocó el enojo de Ailén Bechara y echó a Fernando Bertona de su casa pero por eso Fernando Bertona está contenta la estaba acompañando en la temporada de Carlos Paz estaban viviendo juntos él estaba trabajando en Cebra ella está haciendo el éxito de Carlos Paz también que es enredados y que lo rajó porque es la segunda vez en la temporada no le gustó siente que se equivocó esa declaración tiene que hacer un hombre eso no se olviden además de la polémica que generó la famosa frase de Moria cartonera de bragueta o sea si ella quiere despegar de eso después sale el novio diciendo estamos 5 horas sin parado aparte es poco caballero como va a decir eso pero no te separas por eso igual no te separas por eso pero es lo que dice Paula algo más pasa no te separas por eso por Twitter negó las declaraciones y yo hablé con el periodista de pronto Nicolás Peralta que le hizo la nota y me dice que tiene la grabación que Bertona dijo exactamente eso y a Irene está súper súper enojada pero perdón en las previas con Marcelo han hablado de cosas mucho más picantes digo nunca fue tan exacto pero si han tenido previas hablando de su intimidad y pregunto no será que ella estaba esperando una excusa para fletarlo totalmente si Marce totalmente dice Marce la corona pero yo creo que no te separas por el título de una revista cuando no es que está diciendo me enamoré de otra está hablando bueno de su intimidad puede no gustarle pero ahora te separas por eso otra separación ahora vamos a desarrollar esa porque otra separación que yo estoy tan sorpresa como ustedes porque me acabo de enterar muy Jacqueline muy Jacqueline sí es alguien muy importante de la farándula que se habría separado tengo que decir potencial porque lo tengo confirmado lo tenemos confirmado este aparentemente se habría separado tuvieron también una crisis el año pasado ¿quién? estamos hablando de Natalia Oreido y Noche que se habrían separado luego de dicen aparentemente una crisis que tuvieron el año pasado pero perdón si hoy Ángel Lebrito dijo que ella estaría esperando su segundo Ángel Lebrito está de vacaciones bueno pero él tiene las primicias en todos lados Ángel Lebrito Ángel Lebrito está en Turquía en Berlín en Berlín en Berlín que se come una berlinesa porque no se puede no se puede todo no se puede relajate que estaría embarazada ella ¿en serio? y si lo dice en su Twitter no sería el primer caso de que una persona se para y después se entera que está embarazada o viceversa estoy embarazada bueno pero no te hago más ¿qué vamos a hacer? boom y se va tan fácil pero pará lo del embarazo no lo sabía ¿en serio? hoy lo vi en el Twitter de Ángel y Ángel lo dice que está embarazada con una foto y dijo que Natalia Oreido estaría esperando su segundo hijo y además Natalia siempre tarda en reconfirmar el embarazo por una cuestión de que ya lo hizo con Berlín porque ella espera un tiempo prudente seis meses no un poco más Natalia a los cuatro diez meses espera a los diez meses reciente confinada hasta que el primer grado pero esto es una pareja que lleva muchísimos más años ¿no? porque la pareja de Fer y de Ailén lleva poco de hecho creo que pocos meses de novios siete meses como mucho siete meses de novios pero se los veía muy bien la verdad que se los veían todos los momentos juntos él la acompañaba todo el tiempo a ella y de verdad me resulta muy pero muy extraño que por una declaración en las revistas donde ella misma dice que también al principio se equivocó muchísimo con los títulos que dio que sabe que una vez cuando habla con un periodista se le puede deslizar algún que otro título que después sacado de contexto no digo que no sea real pero digo sacado de contexto y puesto como con mayúscula en amarillo queda mucho más fuerte ¿no? ahora volviendo al tema de la separación ¿se acuerdan que el año pasado de mozo con Natalia? también ¿se acuerdan que bueno ayer lo reconoció Erika en nuestro programa que ella había puesto tweets a modo de joda que estaba en la casa porque todo el mundo le preguntaba a ella sobre mozo ¿vos sabías de esto Erika? me acabo de enterar es más ni sabía para qué me habían llamado hoy no, no es para eso no, no es para eso realmente no tengo ni idea no, pero no es para esto que viniste no, ya lo sé no importa y si es para esto la remamos bienvenido no, realmente no tenía ni idea me acabo de enterar por lo que están diciendo ustedes ah, mirá porque ayer estuve tan contenta de que estuve acá y tuve tantos lindos mensajes que realmente a lo único que me dediqué fue a contestarlos y hacer todo eso y descansar un poco descansar pero no te enteraste nada no, realmente no igual no te une algún vínculo digo, tenés amigos en común con él obvio no, no tenemos laburo hecho juntos o sea, te puede llegar el rumor digo, porque tenés amigos en común ah, por amigos no, nadie me va a llamar a mí ¿qué me van a decir? no, no llamar que vos te enterás es una tontería no, no, no viste que vos te enteraste de lo que le pasó a tal ¿qué pasó? ¿podés creer que se separaron? supongo que es decir, también la gente mis conocidos mis amigos saben que estoy tan out del tema que no me van a llamar para eso no, no digo que te llamen pero te podés enterar no, realmente no tengo ni idea acá describiendo el twitter de Ángel y en realidad lo que hace es Daniel Tobal el productor sube un tweet diciendo un enigmático de que hay una actriz que está embarazada Ángel le pregunta quién es y Daniel Tobal tuitea estaría embarazada sube una foto de Natalia Oreiro y eso es lo que retuitea Ángel de Brito en realidad la información no le llega directamente a Ángel sino que le llega a Daniel Tobal ya no estoy tan segura entonces no por Daniela que no conozco pero si vendría directamente si viniera perdón dije vendría si viniera directamente del lado de Ángel ya creería 100% pero al no venir directamente del lado de Ángel igual no es la primera vez que hablan de la separación de ellos no ya me lo enchufaron ya me lo enchufaron a mí el año pasado me lo metieron en mi casa el año pasado tuvo rumores de separación y lo ponían en discordia a Vicuña que estaban grabando una tira y se hablaba de una relación entre Natalia bueno por eso se hablaba de una relación entre Natalia y Benjamín Vicuña y después tenemos que hablar de otra separación que yo le diría al chat y fue que cambien el tema enredados por separados porque ha dado un giro también raro la relación la separación entre Fedeval y Barbarita Vélez si rarísimo ya veo que nos perdimos obviamente que ellos están tratando de mantener de forma privada muchos asuntos y muchas cuestiones pero bueno obviamente que todos hablan porque es una pareja recontraquerida en el mundo artístico los hemos tenido los dos en el bailando y obviamente empiezan a correr rumores empieza a llegar información de que se hubieran pasado la noche juntos que se los viene un restaurante que el elenco de enredados se llevan tan bien que van todos a comer juntos pero ellos dos se los vio juntitos en una mesa abrazados lo más grave y desató esta polémica José María Muscari quien fue director de ambos tanto de Barbarita como de Fedeval en distintas obras pero fue director de ambos donde polemiquísimas declaraciones por lo menos para Fedeval que está bastante enojado con esas declaraciones que a él a José María Muscari le había llegado el rumor el año pasado de que había violencia de género en la pareja de que había destrozos en un departamento y por eso José María Muscari ¿se acuerdan que en un momento se había dicho que había renunciado Fedeval porque Barbarita estaba celosa por los besos con Juanita Repeto en la jornada de la noche bueno según dicen según dice José María Muscari dice que lo echó porque se habría enterado de los golpes que obviamente digo obviamente yo no pongo por nadie pero lo conozco a Fede y sabemos mucho la relación de ellos que no aparentemente no es así no es así no es así enojado y angustiado también obviamente porque se nota el amor que tiene hacia Barbie y que se estén diciendo este tipo de cosas de un círculo tan íntimo como ese José María Muscari del círculo íntimo de Barbarita porque no nos olvidemos que fue la persona que ayudó a Nazarena en el peor momento de su vida es el director de la nueva obra que va a protagonizar Barbie Vélez también porque recordemos que Barbie se baja de la gira de Enredados para hacer su primer protagónico en teatro de la mano de José María Muscari digo es alguien no es alguien externo que no tiene nada que ver es alguien que conoce muy bien a la familia hay que tener cuidado cuando tiene estas informaciones lo digo por José María cual aprecio y quiero mucho la verdad que no creo que lo hayas hecho con maldad pero a nosotros nos había llegado ese rumor obviamente no lo dijimos porque no tenemos por qué meternos en eso salvo que se metan los protagonistas de hecho yo voy a contar algunas infidencias hasta ahí pero de hecho fuimos obviamente a las fuentes y sabemos que hubo reuniones entre Nazarena Barbarita y Fede donde Barbarita le dijo jamás me tocó un pelo mamá si yo te lo hubiese dicho jamás me tocó un pelo Federico Bal por eso hay que tener como también me estoy acordando y ahora que veo a Gisela Bernal ahí sentada después la vamos a presentar bien con Francisco Olgado ¿se acuerdan que también el año pasado o el anterior no se había llegado el rumor de que Ariel Díguan no era el padre y nosotros nunca lo dijimos jamás porque hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas hasta que Ariel hasta que Ariel lo dijo hasta que Ariel estalló un día y lo dijo hasta que Ariel lo dijo o sea nosotros nos había llegado el rumor pero no tenemos no somos quienes para decirlo totalmente y lo digo con todo cariño hacia José María Muscari ¿y cómo fue el contexto en el que Muscari cuenta esto? no lo sé porque también es muy difícil de contarlo ¿cómo fue el contexto? una charla una entrevista que le hacían la pregunta y él dijo por qué había pasado lo que pasó con Fede y él contestó la verdad que fue por rumores de violencia y a partir de ahí dio a conocer esa edad ¿por qué lo desvinculó? que no tenía que ver con el rumor de relaciones con Juanita hay que tener cuidado no hay que meterse en esos lugares lo que pasa es que si lo dice un periodista bueno dice cualquier cosa ahora si lo dice Muscari que es un tipo tan allegado a Barbie Vélez vos decís no se referirá a violencia verbal que bueno no es querible no lo queremos tampoco pero no es lo mismo que golpear perdón pero yo puse la nota en intrusos y y en ningún y Muscari lo que dijo fue que Fede renunció porque le preguntó che ¿está mi reemplazo listo? y él dijo si está tu reemplazo listo bueno porque la verdad me quiero ir porque por esto por esto por esto y él dijo bueno andate si vos estás en un lugar donde no te sentís bueno al parecer al parecer lo que dice el entorno también lo que nos llega obviamente la información es que por un lado se dice que Fede habría renunciado por celos de Barbarita con el beso que tenía él en el final con Juanita Repeto pero por otro lado también lo que se dice es que Fede renuncia a la obra que les estaba yendo bárbaro y él tenía un papel súper importante y era algo de muchísimo crecimiento para su carrera porque se enteró de este rumor que habría venido de la boca de Mucari antes de que exploten la prensa y la verdad que no es lindo trabajar con una persona que anda diciendo ese tipo de cosas ¿no? Sí según dicen también Federico Bal renunció porque no se sentía cómodo trabajando con un tipo que cree que él es golpeador entonces dijo no yo no puedo trabajar con un tipo que cree que yo le golpeo a mi mujer eso por eso renunció pero además está bien pero de la boca de Mucari yo por lo menos que escuché la nota nunca lo escuché decir no pero no sé si es esa nota Connie a lo mejor es otra no sé si es la nota que vos estás diciendo es muy extraño ¿alguien la escuchó? es muy extraño por lo que dice Marcela por la relación que tiene José María Mucari con Nazarena y con Barbie que no se haya sentado a hablar con ellas y le haya preguntado porque correr este rumor la verdad que es grave además Mucari ¿por qué no lo hizo? digamos ¿por qué no lo hizo? esto fue a mitad de año yo me acuerdo perfecto inclusive después hubo discusiones entre ellos en el bailando ¿por qué Mucari en ese momento no dio esa versión? Mucari es muy amable si se hablaba tanto de la desvinculación de Fede porque supuestamente estaba ese beso y se había puesto muy celosa Barbie digo ¿por qué? esa es la nota que vos decís la de mitad de año eso es a mí lo que me llama la atención porque de verdad viniendo de Mucari que sabemos lo que le ayudó Nazarena en el momento más difícil cuando murió su marido Fabián Rodríguez fue la persona que la ayudó económicamente para que ella no pierda su casa sabemos que es un tipazo y la verdad que fue súper contenedor con toda la familia Vélez tanto Nazarena con sus hijos como con Gonzalito el Titi con Barbie por eso a mí me parece raro porque si lo hubiese dicho cualquier X pero al revés lo que estás diciendo yo avalo lo que vos decís que José María Mucari quiere mucho la familia de Barbarita entonces justamente para defender a la familia Barbarita es que decide desvincular a Fede si él cree que Fede es un golpeador me parecen muy raras las declaraciones de la ESO voy a entender eso es otra cosa porque si es verdad es algo recontra íntimo y si es mentira es algo recontra íntimo y recontra grave también pero chicos Mucari siempre fue un tipo recontra coherente por eso digo ¿a dónde hizo esas declaraciones? yo por lo menos no las escuché no, no si las hizo porque aparte Fede es que el portal claro Fede tampoco está contento los portales siempre sacan todo a veces sacan todo de contexto y hay que tener cuidado porque no vaya a ser que lo haya metido en un lío Mucari en realidad habló Barbie Vélez y Barbie desmintió que haya agresión física en algún momento haya existido agresión física entre ellos como pareja o que Fede la haya pegado o que la haya tratado mal lo que sí dijo es que hay algo entre Fede y Mucari y Mucari que ella sabe pero lo tienen que contar sus protagonistas ella no lo va a contar que hubo un cortocircuito pero no lo relaciona directamente a esto que se está hablando ahora el lunes Fede va a estar aquí con nosotros acá en el estudio en el piso nuestro y vamos a hablar de todo absolutamente de todo viaja especialmente para venir obviamente a nuestro programa porque él tiene muchas ganas de hablar se lo ha visto en alguna que otra nota en algún que otro móvil pero la verdad que bueno esto se lo dijo la producción se siente cómodo en este programa para hablar de este tipo de cosas que son cosas muy graves muy graves vamos a sentarnos que se acabó el permiso vamos Tito vos no aguantas más ya con la cámara acómodate la verdad ya está grande para esa cámara es cachero Tito que baja de frente todo baja para atrás rezando no descaderarse ahí vamos a sentarnos gracias Tito chau Tito gracias hasta luego no pero en serio es una acusación muy grave también la había pasado Matías Salé con Silvina se acuerdan que le cuelgan un cartel para mí es un delirio que hoy cualquier cosa le vas un poco el tono de vos porque te peleás como se puede pelear cualquiera y enseguida te dicen violencia hay que tener cuidado también chicos no puede ser que no te podés pelear dentro de tu casa tranquilo porque aparentemente creo que también la denuncia habría sido por eso porque los vecinos escucharon gritos no sabes que pasó lo que dice en la historia es que había una vecina que había sido víctima de la violencia de género tenía una historia con eso y ella escuchaba muy fuertes discusiones entre Fedeval y Barbie y que eso hizo alertar a los vecinos sobre la situación bueno pero tal vez no es una denuncia dentro de lo que pasó pero los padres fueron Nazarena con el papá de Barbie fueron hablar y todo y Barbie todo el tiempo desmiente que eso no existió que no había violencia incluso Fede dice gracias a los papás que tenés que vinieron a hablar conmigo porque la verdad que no es así digo todos desmienten esa historia pero había denuncias de vecinos concreta bueno me van a matar con lo que voy a contar ahora y no lo cuente no nos van a matar bueno pero está bien yo me debo a mi escaso público es tu obligación no no que cuando empezó este rumor que nosotros no lo sabíamos el año pasado y repito no contamos porque es un tema muy personal hubo una reunión en Ideas con Barbie y con Fede justamente para ver para ayudarlos para saber si era verdad para saber que hacían para para es como un colegio Ideas claro terminaban siendo un colegio pasa eso pero más terapéutico fue claro no sé de amigos fue reunión no para decir ah no acá en qué época fue este rumor en qué época surgió agosto más septiembre más septiembre fue para la época que ellos tuvieron una discusión un cortocircuito al aire y que inclusive estaban juntos sentados en la pista del bailando y muy serios Fede se levanta se va y ahí en Ideas todos estaban hablando de una discusión fuerte que había habido entre ellos y que después hubo una reunión bueno en la reunión que tienen con el Chato y con Fede que repito Chato y Fede no solo son productores sino que son psicólogos de todos los que trabajamos sobre todo de los participantes las amas a las 12 de la noche te atienden sí domingo a las 3 de la mañana y aparecen y contienen mucho a todos los artistas sobre todo el bailando que están tan expuestos todo el tiempo a todos claro a todos a todos nosotros también nosotros todos pero también a los participantes fue una reunión donde le dijeron no no sé dónde salió eso y Barbarita dijo yo si a mí me llega a levantar la mano no él cualquiera no estoy un minuto más los vecinos no habrán hecho eso para hacerse famosos o algo viste que los vecinos de Pampita también la denunciaron me parece que hay veces que los vecinos quieren ser protagonistas a lo mejor inventan viste que los departamentos modernos las paredes son de cartón de Durlock de Durlock entonces escucharon gritos y habrán dicho estos se van a estar matando y ya lo estaban discutiendo como discuten muchas de las parejas pero perdón lo que dijo Muscari no es porque se lo dijo un vecino no ahí hay un teléfono descompuesto algo rarísimo que le llegó a boca de y el rumor que nos llevó a nosotros bueno por eso pero digo no es por un vecino Muscari tiene mucha más relación con ella que cualquiera de nosotros totalmente pero para eso me parece raro muy cercano a Barbie pero pará yo ato algunos cabos así en el aire si estamos de acuerdo en que hubo una discusión y que los vecinos llamaron a la policía a lo mejor la policía sentó una denuncia sobre un acto violento un hecho violento y ahí es donde se enteran todos ahí es donde se enteran pero hay una denuncia hay una denuncia me parece que no llegó a tanto no sé a lo mejor no hay una denuncia tendría que haber sido terrible un golpe terrible que nunca vimos pero además la actitud de Fede porque nosotros a Fede lo conocemos en el bailando en los pasillos con Luis lo veíamos siempre cuando le vas a hacer la nota y nunca era una actitud violenta hacia Barbie hasta cuando estaban enojados porque yo los he visto durante el año muchas veces peleados chicos y una punta el otro en otra y nunca Fede fue violento una actitud de pelea y de violencia hacia una mujer puede ser una mirada que te someta no siempre tiene que ser un golpe puede ser una te agarran el brazo y ya te están diciendo marcando obvio pero cuando uno tiene 20 años yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años me peleaba con mi novio era toda una catástrofe un día el revolió el anillo de compromiso dijo sos lo peor que me pasó en la vida te odio y al día siguiente nos amábamos y era todo pasión y así tuve 5 años y era divino y fue una de las mejores relaciones pero por qué se da no tenés ni madurez para resolver o sea estás aprendiendo a vincularte y es todo apasionado y es todo apasionado y es todo ese loco que está más odiado yo entiendo todo lo que decimos pero si ya cuando peleás con una persona no podés mirarla mal ya estamos hasta la cedota yo no puedo discutir con mi mujer porque la miro mal ya es violencia de género yo hasta los 26 viví con mi papá y bueno mi mamá hasta los 22 que falleció pero mi papá no me iban a denunciar a mi novio pero imagínate si yo hubiera vivido sola y me denunciaba a un vecino porque me peleaba hubiera estado hubieran estado todo denunciado es ridículo no poder discutir ¿entendés? yo entiendo lo de la violencia de género eso lo entiendo pero eso es otra cosa me parece que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y a veces si bien es cierto que hay una delgada línea roja es cierto es cierto pero también los padres de cada uno tienen que confiar en sus hijos y si tu propia hija te está diciendo mira mamá estamos discutiendo está todo bien tenés que tener un poco de confianza en la hija que criaste y dejarlos en paz dejen esos chicos en paz dejen de hablar en los medios le están haciendo un daño es irreparable pero Connie vos te estás olvidando que la mamá es Nazarena Vélez y la mamá de Fede es Carmen Barbie vos te imaginás que si hubiese golpeado Fede a Barbie no se hubiese no nos se hubiese enterado a alguien seguimos enterados Nazarena fue víctima de la violencia de género por eso obviamente que ella sabe que hacer ante esa situación y Barbarita mamó eso también por eso imagínate a Nazareno con las acusaciones de Nazarena pero sabés cómo le sale el cuello a Nazarena por eso todo muy raro muy confuso con un tema tan delicado lo cierto es que ellos son bastante celosos y lo demostraron en millones de oportunidades en la pista de showmatch y una de esas fue cuando hicimos la terapia acá pero fueron a jugar al programa de Nico Vázquez como anillo al dedo ay que me entregaron el auto de como anillo al dedo me mando un beso a Nico Vázquez a toda la gente a Pandalina a Chad a todos que lo dieron porque todos te preguntan en serio si yo hace los trámites me dijo ah te lo dan en serio me decían si se lo ganaron ellos también lo ganaron ellos también lo ganaron pero tuvieron ahí como un ida y vuelta cuando estaban jugando los juegos así como de celos donde Barbie se enoja todo y te lo mostramos chicos nunca había pasado primer empate del programa empiezan a pasar cosas muy locas me están tirando a pedo por favor decí algo me están tirando a pedo pero por qué no me escuchan y estoy hablando por lo bajo y eso carítate a vos para reírse y le digo dale escuchá que en mi vida no el auto suena así carita con Nico te pasan el número charlan dale si esperemos si es un kilómetro no déjoda si esperemos la tuvo mal si no es gracioso te dejase pasar el whatsapp charlan ocultamos a mamar todos ya lo tienes ya lo tienes Fede concentrate ella necesita ese auto si lo siento ahí está que pasa ¿están nerviosos? si mi amor están todos callados atrás ¿qué pasa? acaba de pasar algo increíble no te vas a hacer canchero no me gusta me quiero reír no puedo estar tan nervioso bueno no estás fuera del estudio vámonos basta ya está acaba de pasar algo impresionante terrible increíble no rebalzó no sé por qué dale muy tranquila está sacado bueno no me importa no me lo vas a comprar vos el auto uy está haciendo un problema está haciendo un problema este juego está haciendo un problema grosso cayó 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 barbie veles se lleva del cuarto auto de comanicio al dedo una final apasionante una final extraordinaria impresionante jugaron todo pero solamente una pareja se lleva el auto ahí teníamos habíamos visto el otro día también la escena de celos que tuvieron en este programa se acuerdan en realidad dijimos che un cara a cara y empezó ahora que tal soy enfermo de celos le dijo confirmando realmente que son muy celosos muy celosos igual aparentemente ayer habría habido me encanta usar todo eso potencial no estás a cargo de nada habría habido una reconciliación eso dicen es más y tenemos un mensaje ese lo podemos leer el último algunos son mensajes peor no queremos leer permiso vaya vaya ya no te paras más está bien y si no volvés te espero acá vení porque realmente ¿qué hacemos? vamos a las fuentes ¿eh? como hace Connie que va directo a las fuentes hola le pregunta Fede Consulta ¿estás intentando nuevo con Barbie? le pregunta a nuestro productor enmascarado muy bien y dice hola Gaby ¿qué sé yo? estamos laburando juntos a veces nos vemos y hablamos y estamos como viéndonos de cero pero separados hoy pero tenemos ¿cuántos peros? pero tenemos mucho amor amigo le pone ay el festejo de Erika va a tener que parar bueno yo ya te dije ellos van a tardar un año un año en hacer un año en hacer ojalá se casen ojalá que no ya te dije hay muchos hombres pero bueno él dice que es raro porque hay mucho amor quieren seguir a veces se ven porque obviamente trabajan juntos y después van a comer los elencos generalmente van a comer juntos no nos olvidemos el beso que se dan en escena también ¿no? que debe ser bastante difícil que difícil ¿no? te estás matando ahí voy pero me gusta ese plano así vení pero tenemos mucho amor que es lo más importante sí eso es lo que siempre se ha hablado de la relación que han tenido mucho amor no es que se pelean por terceros en discordia o por discusión o por lo que sea me parece se acabó el amor pasa que cuando ellos dicen y se reconocen a sí mismos enfermos de celos eso es algo muy difícil ¿viste? uno cuando vuelve tiene que volver con otras pautas otros códigos obviamente que cada pareja ellos hicieron mucho y cambiaron la convivencia que era difícil que no era lo mismo vivir acá que cuando se juntaron allá en Carlos Paz eso hizo flotar la bomba igual era mejor en Carlos Paz porque acá viene en un monoambiente en Carlos Paz hay una casa enorme inmensa no, pero no bueno, ¿qué tiene que ver? la casa de gente que vive en un ambiente ay, qué materialista que se ha olvidado no, no, no ¿qué tiene que ver? no, no, no 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 no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no todo el tiempo y aparte acá no trabajaban juntos si bien era el mismo ámbito no tenían que sellar el mismo auto al lugar vuelven juntos 4 horas el camarín es tremendo pero pasamos al mismo elenco nos vamos estamos dentro del elenco de enredados separados pero dejamos a la pareja pareja de Barbie y de Fedeval y nos vamos a la pareja de Ailén Bechara y Fer Bertona y tenemos comunicación estamos conectados en comunicación telefónica con Ailén Bechara Ailén muy buenas tardes hola chicos ¿cómo les va? hola Ailén ¿cómo andás? yo bien acá viéndolos y nada quería aclarar que lo que pasó con Fer no lo eché del departamento jamás haría esto pero bueno a ver estábamos viviendo acá nos peleamos y él ahora se está yendo viajando para Buenos Aires pero perdón se pelearon por esto que dijimos nosotros del título que él dio a la revista Pronto donde dice que con Cabret tomabas mate y con él tuviste 5 horas de sexo lo que pasa es que no es solo el título o sea si lees la nota hay de ti un montón de cosas que no me van a ver traelo que no me van traela traela si lo de las 5 horas es lo más livianito no me quiero imaginar lo que dice adentro bueno que vaya de contando pero mientras vamos hablando de la nota te pregunto él tenía pensado volver para esta fecha a Buenos Aires o se va hola o se va porque se peleó con vos y vos tomaste la decisión o le pediste que se vaya a Buenos Aires no no él se iba a ir conmigo cuando yo termine acá la obra pero bueno claramente nos peleamos y no vamos a estar en un departamento conviviendo estamos peleados pero tuvos que ver con la nota o sea te peleaste por la nota lo que pasa es que no es solo el título o sea no me lo tomo tan liviano hay mucho amor porque la verdad que él me ama y yo amo a él pero bueno hay cosas que no puedo aceptar pero para Ailén porque acá estoy viendo más o menos estoy haciendo un pantallazo obviamente que no voy a leer toda la nota porque es bastante larga pero estoy tratando de ir a las preguntas digamos más picantes ¿no? el periodista le pregunta cuando empezaron a salir bueno les pregunto a ver cómo comenzó su relación que la gente sospechaba de que era mentira le pregunta del primer beso hasta que concretaron ¿cuánto pasó? que él haya contado tanta intimidad ¿a vos te molesta? él contó cosas que no se deben contar pero decidas menos a un periodista por ejemplo a ver ni a un amigo le tenés que contar ciertas cosas y él les contó todo a un periodista ¿pero por qué lo hizo Ailén? yo diciendo esto me da mucha vergüenza yo hoy no quería salir pero salgo a aclarar porque me da de verdad mucha vergüenza pero para puntualmente te cuento puntualmente ¿qué frase es a la de que? no 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 para 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 porque no escuché nada de lo que le preguntaron no escuché nada de lo que dijo Ailén perdón yo esto no lo voy a leer a ver ¿cómo será? pero para porque ahora empiezo a entender un poco más lo que está queriendo decir Ailén porque el título es liviano ¿cómo fue eso? le pregunta ¿cómo fue eso? viniendo de la pregunta de cuánto tiempo había pasado desde el primer beso hasta que habían concretado en la intimidad digamos él cuenta que fue a tomar mate la primera noche hicieron cucharita y le dice la pregunta ¿cómo fue eso? y él dice yo no sé un día le mandé un mensaje preguntándole si quería hacer fiaca conmigo está ahí perfecto tomamos unos mates y hacemos cucharita le expliqué bien fui a su casa me recibió en pijama yo cuando vi me recibió en pijama bueno seguí cenamos juntos y nos fuimos a tomar mates a la cama aunque más que mate yo quería agua fría estaba al palo que quería yerba sin palo chicos no se entendieron mal hay yerba con palo y ya sin palo ya quería yerba con palo mate como jancada claro que mal entendí es yerba sin palo están hablando del mate fue ahora el periodista un calentón ella se metió debajo de las sábanas y yo me quedé arriba soy muy caluroso no me voy a tapar me justifiqué pero en realidad era que no me iba a poder contener un desubicado pero pará está contando que fue a verla con la yerba ¿se hacía el canchero? ¿pero qué es el canchero? esta es una frase que te molestó ¿no? ¿por qué lo dices? para mí que ese es el latin lover ahora la jugada de Ailén ¿nos escuchás? yo te estoy escuchando y de verdad chicos siento mucha vergüenza ay sí me hablo yo te digo y eso no es nada de verdad hay cosas más peores nada les juro chicos me da mucha vergüenza porque me decepcionó en todos los sentidos y más como mujer ¿entendés? pero Ailén ¿qué explicación te dio él? porque quizás lo hizo en forma de broma no sé no es un chico que no tomó de hacer nota ¿me entendés? y él es jodón los que lo conocen saben que vive jodiendo lo que pasa que él me dice que no fue el sentido de la nota lo que pasa que te pueden modificar una palabra que después la leas y digas uh esto no fue el sentido pero toda la nota no te la puede cambiar ¿cómo vas a ver el periodista? ahora vos supiste esto leyéndola o él te comentó mirá vengo de hacer una nota se me fue la lengua conté cosas demás cuando él fue a hacer la nota que fue a principios de enero fue hace mucho de la nota yo le dije pero ojo son tus primeras notas ojo con lo que decís porque ya me pasó a mí de meter la pata en las notas castigas cuando uno no sabe bueno se lo advertí 100 veces la nota salió el miércoles pero a Alda Bicham de que iba a salir la nota le digo preguntarles el título cuando me dice el título bueno ya fue un balde de agua fría cuando leo todo lo que viene digo no no puede ser Ailén ¿es verdad que tu mamá tomó muy mal las declaraciones de Fernando? si mi mamá está pero mira mi mamá mis tías todos ¿qué dijeron? ¿qué te dijo tu mamá? nada están a ver mi mamá están así como yo porque o sea mi mamá lo consideraba un hijo a Fernando ¿entendés? y entonces nos decepcionó a todos la verdad que sí entonces solo quiero aclarar de que no es que corto porque me parece un título y nada más es mucho más y creo que cualquier mujer que se pone un poco de mi lado me puede llegar a entender y hablar eso te iba a decir Ailén la verdad que ahora las intimidades no se cuentan chicos de ninguna manera obvio no jamás ahí le tiene que dar vergüenza ahora escuchándote Ailén la verdad que obviamente uno trata de tomarse algo digo leemos el título y tenemos que hacer humor porque la verdad que es un título bastante fuerte obviamente que este programa trata de siempre inclinar todo para el lado del humor queríamos hablar con vos porque sos una protagonista y nos gusta ir a la fuente te escucho y mientras te estoy escuchando quebrada voy leyendo la nota y entiendo cada vez más tu situación y lo comparto porque la verdad que debe ser espantoso más allá del amor que ustedes se tenían leer una nota donde tu novio tu hombre con el que confiás plenamente con el que te abrís 100% en la intimidad cuenta este tipo de cosas en un medio donde lo va a leer todo el mundo la verdad que es demasiado detalle y la expone a ella como mujer porque me imagino que su familia andarragueira vos sos de darragueira tomando mate leyendo la revista y es espantoso la verdad que es espantoso obviamente que no la vamos a leer entera la nota porque no viene al caso y no tampoco queremos angustiarte a vos por demás pero la verdad que yo mientras te escucho y la leo te digo sí tenés todo el derecho del mundo a enojarte tenés toda la razón del mundo y lo que dije al principio de que ustedes se venían con una relación bastante floja porque separarse por un título es tremendo no, no es solamente un título como dice ella la nota es tremenda ¿y qué te dijo Fer Bertona cuando leíste la nota? ¿leyeron juntos? ¿estaban a una de la otra? yo me integré primero dice que la suben a los medios en Twitter y después vi la revista no, me explicaba esto que era que él quiso decir otra cosa y que era otro del sentido de la nota entonces lo primero que hago es llamarlo a Nico el periodista porque nada no sabía qué hacer y bueno Nico me dijo Ailén o sea Fer es jodón pero lo que dijo lo dijo y obvio no te pueden inventar una nota entera ¿vos sentiste que te traicionó en algún punto Ailén? ¿que sentiste como que no solo la decepción sino que te traicionó en algún punto él? la verdad que no sé qué le pasó por qué dijo todas esas cosas porque la verdad que Carlos Paz nos había estado haciendo muy bien estábamos más unidos que nunca confianza 100% todo el día juntos llevándonos muy bien no había nada ninguna fisura por ningún lado y con esto fue como bueno no no lo acepto de ninguna manera a ver tengo un mensaje varios mensajes de Bertona que se comunió con nuestro productor y escuchá yo supongo que esto te lo habrá dicho era vos pero quiero que sepas lo que dice a los medios de lo que nos dice a nosotros lo que dice a Gaby hola Fer le pregunta al productor anda por acá y le dice Fer Fer Bertona estoy muy avergonzado y muy hecho mierda disculpá que te diga esto no quiero que entiendan mal en el estudio solo eso perdón disculpá la molestia te quiero contar que no fue el tono en que dije las cosas ¿sabés qué clase de persona soy? le dice esto a Gaby ¿no? a nuestro productor y no haría esto por nada ¿sabés que no soy así? y menos dejaría a Ilén así diciendo estas pavadas dijo otra mala palabra pero digo pavadas para que no pongamos tantos pip quise que sea joda y dije cualquier cosa y se interpretó otra ¿sabés que nunca conté nada de nadie porque no me interesa? no sé qué me pasó perdón mirá tú lo que dice le pregunta sí ya lo sé le dice vos te fuiste a tu casa ¿lo puedo leer? esto sí ahora pregunto ya lo está terminado me di cuenta por el tono no pregunto vos te fuiste de la casa ¿estás en Córdoba todavía? le pregunta le dice una vergüenza sigue él él sigue castigándose flagelándose quiero irme a la mier es de poco hombre lo que dice perdón dice sí hoy viajo perdón por esto estoy mal estamos muy mal los dos pero la vergüenza que siento y por su familia no sé qué me pasó fíjate todas las veces que dijo perdón de poco hombre y perdón de inexperiencia evidentemente Ailén es inexperiencia a las notas todos los que estamos acá que tenemos más experiencia sabemos que estas cosas no hay que contarlas está bien pero ¿sabés lo que te quiero preguntar Ailén? no, no se dio cuenta como que él dice que le malinterpretaron las cosas pero acá nada se malinterpretó son cosas y detalles que él contó claro eso es lo que te hace ruido porque acá no es que el periodista Nico Peralta ni que la revista quiso poner un título fuerte acá en las últimas preguntas da detalles y cosas concretas que fueran bajo la pregunta del periodista digamos a vos esto es lo que te hizo ruido que él contó todo porque te escuché a vos diciendo que si esto se lo cuenta un periodista es lo que le contarán los amigos claro es lo que yo le dije si a un periodista le contás a Chitano abiertamente todo lo que verás es con tus amigos bueno y nada qué sé yo me gusta que me cuiden y yo no cuento absolutamente a nadie de mi intimidad porque por algo intimidad y yo te digo algo le puede haber dicho en joda algo no todo hay tantas que están dichas en joda están dichas realmente es un horror recién te escuchaba quebrándote cuando te hacía la pregunta Guido y donde hablabas de tu mamá de cómo está tu mamá ahora y el papelón qué significa para vos y toda tu familia todos los dichos de Bertona en la entrevista te pregunto si vos te encontrás en tu casa llorando por esta ruptura por esta crisis que estás viviendo con él cómo lo estás viviendo vos internamente alejada de todos los medios cuando vos te encerrás en tu casita y te pones a pensar todo lo que pasó la verdad que no lo puedo creer lo único que quiero es que se de la noche por ahí como trabajar porque bueno estar en el elenco o sea obviamente que te distraes ya pasás bien pero y además son los únicos que tengo contacto hoy en día después estoy todas las tardes en mi casa sola tomando más y haciendo nada ¿estás triste? y sí, obvio porque el lunes a la noche fuimos todos a comer a cordobos estaba todo bien súper bien más bien que nunca y el martes me desayuno con esta nota que nada me la bajó como mujer o sea yo está Ailén la verdad que hay veces que las parejas bueno tienen este tipo de problemas no este tipo exacto de problemas porque es bastante particular y vinculado al trabajo que nosotros tenemos pero ¿es definitivo o teniéndose el amor que se tienen crees que puede llegar a tener otra oportunidad Fer? a ver hoy en día no quiero saber nada pero porque te juro no no a ver no siento que ya está capaz que no sé en dos meses me lo vuelvo a ver y no sé pero hoy hoy ya te digo que es definitivo ¿te desenamoró? me desenamoró Ailén no te molestamos más gracias buena función hoy y bueno y ojalá que salga todo bien bueno chicos gracias a ustedes por dejarme hacer mi descargo tampoco quiero que nadie lo mate a Fernando porque no es la idea pero bueno si tengo que salir a aclarar mi situación totalmente gracias Ailén gracias a ustedes gracias hasta luego hasta luego Erika vos que sos del palo así de golpe pasamos acá si no no vos que sos así del palo del rock y que no se callan nada ¿cómo manejas estas cosas? si te preguntan por ejemplo un periodista así cuestiones de sexo o vida privada ¿qué decís? yo igual me parece que soy un poco más zafada como que estoy en un terreno donde me permito no me permito nada qué sé yo juego más con eso y no me altera tanto ¿a vos no te hubiese enojado estas declaraciones de tu pareja? no 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 que no me hubiera enojado me parece que a como veo todo me parece que Fernando se obnubiló con su primera nota y ya te voy a entrar ¿viste? ¿por qué pasa eso? con el periodista vos le querés contar entrás en una confianza muy repentina muy rápida y no te parece y después cuando te encontrás con el título y con la nota es decir la palabra hablada y la palabra escrita son totalmente diferentes y cuando ves eso escrito decís Dios mío ¿qué hice? pero estos no son tus amigos esa es la palabra no no pero está bien pero lo que pasa es que el periodismo gráfico tiene esa cosa intimista donde los tiempos son otros y donde tomando un café con el periodista capaz que pasaste una hora y media charlando con el periodista no me tenés que poner un periodista que no es tu amigo está bien eso está bien pero él está haciendo sus primeras notas pero se crea un clima que no se logra la tele no se logra la radio Nico me contó eso que entraron en un clima de tanta confianza que Bertón empezó a hablar le empezó a contar intimidades acerca de la pareja de su primera vez y de ciertas cosas que después se le publicaron las preguntas eso es una experiencia ya se va a dar cuenta con el tiempo que tiene que cuidarse y por más que entres en mucha confianza hasta que te estés tomando un whisky con el periodista no podemos por eso yo siempre de consejo le digo que no pierdan de vista que no son sus amigos están haciendo periodismo y se lo van a volcar en una nota y los títulos de pronto convengamos que también tienen este sentido son picantes, polémicos pronto busca también un poco esto y además la nota dura una hora y media generalmente una hora y acá lo que está reflejado son cinco minutos seguro que te preguntaron por el bailando no pusieron nada y Nico como periodista que va a hacer va a tomar lo más jugoso y lo que tenga más impacto y también las disculpas de él diciendo fui poco hombre es decir él ya se dio cuenta se dio cuenta de lo que pasó y ahora no va a poder volver atrás para mí que van a seguir ojalá ojalá señoras y señores en este programa especial que dura hasta las siete de la tarde hasta las ocho vamos hasta las ocho si nos van agregando cada vez una hora más nos acaban perdón otra cosa estas personas que vamos a presentar ahora ¿podrán bailar juntas? sí pero ¿querrá ella? porque a ella le gusta tener un bailarín yo sé yo sé que a ella le encanta a él pero digo no quiere no quiere un bailarín profesional para lucirse ya se recontralució el año pasado pero de nuevo viste que una bailarina profesional no quiere que le ponga un batadura pero para perdón pero digo al haber estado el año pasado al no haber salido campeona este año no tiene por qué volver a estar digo es una muy buena oportunidad de volver a lucirse aparte es una de las mejores bailarinas que hay cada vez sí como diciendo bueno si entro entro con Francisco si entra Francisco porque a mí no después toda la historia que vivimos y todo lo malo que la pasó el año pasado me parece que sería el broche de oro y es muy lindo volver a verlo juntos sí es verdad señoras y señores recibimos aquí en este programa a ver si logran llegar al bailando están aquí con nosotros Gisela Bernal y Francisco Delgado hola 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 chicas ¿cómo va? buenas mirá con los tacos que me empujan qué flaquita qué flaquita ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás bailando así? buenas guarda que este piso resbala encima sí resbala un montón me dijo hola a todos ¿cómo están? ¿cómo están? muy bien acá estamos estamos felices con el champagne la verdad que un placer hacer una obra tan grosa tan histórica en nuestro teatro nacional así que la verdad muy contentos con eso les trajimos fíjate eso se lo tienen que tomar el otro me lo llevé yo cuando vio a Tristán que rico es la misma que andaba con la cuenta por todos lados pero bueno pero hablámosla la verdad me dijeron que lo iba a llevar y no me la te acuerdas que estoy abrazado a la sí el otro belén llegó belén franchela chicos divina muy bien ¿cómo estás Belén? sí hablando de champagne tenemos que hablar de este tema de champagne ahora vamos a hablar de champagne tranquila tranquila ¿cómo andás? estás muy linda gracias muchas gracias muy gitana no la estamos viendo pero está muy gitana está muy Shakira sobre todo por las caderas ¿por cómo cantás? también ¿por cómo cantás? también ¿cómo estás? ¿estás solita aparte? sí ¿estás solterita? es solterita porque en los camarines se ven otras cosas que se prendan fuego que rápido aprendió ¿no? che pará estaban hablando de Belén me equivoco mala mía mala mía no era otra cosa que estábamos con yo se hablaba no estamos hablando de lo de Bertona y este chico perdón yo vine de invitada cuando se van estas personas perdón perdón ah ¿qué tal? ¿cómo andan? no me metas a mi hay un chico en la hora Matías Schroenck gran amigo gran hermano que se la pasa en el camarín de Belén yo no sé qué sucede pero se la pasa en el camarín de Belén ¿qué tiene que ver? pero Matías no es virgen no es virgen no sabemos que nos cuente Belén es mi amigo ahora les cuento todo ahora contás todo todo ¿saldrías con Matías con este chico? no es muy menor para mí si te gustan los pende no al contrario ah tienes razón te gustan los pende por eso vamos a hablar del escándalo porque se llama la obra que protagoniza se llama Champagne las pone mimosas y parece que estuvo en un local ahora nos va a contar bien tomando Champagne y no lo pagó yo estaba vos estabas estábamos los dos ahora nos va a contar pero todo tiene que ver con el Champagne encima parece todo una todo rara todo en merchandising marketing puro igual todo mucha casualidad porque en realidad yo posta venía no ahora nos vas a contar es el momento de ellos no es tu momento respetá el momento de los demás siempre hiciste lo mismo siempre te metiste a Flavia le hacías lo mismo y así te reboleaba por el piso me voy al control saben justamente lo que carecés de control anda por favor señoras y señores uy la vara me gusta esa pregunta para qué es la vara mirá para atrás no no esta vara es terrible es lo peor que te puede pasar en la vida que pánico se está arreglando te pasaron cosas duras en la vida me pasaron muchas cosas lindas y duras pocas duras pocas duras y lindas te pedido a la época a la más dura de tu vida ¿qué tal? la sedita matilda blanco te va a examinar el look ¿qué tal? todo bien y acá nos esperamos claro acá te corres perdón perdón acá es un programa aparte no nos hacemos responsable este es el programa de ella chicos el micro el micro de ella la sección claro la sección de ella no quiero pulsar con ninguna cámara toman tanto champán que se dobla la botamanga así pero no se usa así de ancha la botamanga no sé cómo va no se usa no es de mala pero yo se le iba a decir pero no te lo digo terrible hay que hacer el famoso dobladillo no pero dos vueltitas no una botamanga como si fueras a pescar a tirarla a tirarla vamos a tirarla a caña pero ahí está tenés que saber de dónde vengo yo vengo de la Patagonia a pescar con mosca no me engañes es la verdad no no me engañes el jean canchero bien está bueno está bien me gusta que hoy me trajiste los borseos sin que no tiene animal print estaban buenísimos me dijiste que estaban buenísimos pero que no iban con lo que te había puesto arriba sí pero no estaban horribles ahora que no ustedes te digo eran feos la remera está bien demasiado gastado el jean ojo hasta ahí no te pases lo lavé muchas veces yo te absolvo yo te absolvo ya está yo te absolvo qué estás diciendo está perdonado es muy vaticano ahí está el vaticano estamos allá estamos allá el vaticano te hago la pinta el copa matilda pero de qué puntaje le pones un 6 bueno está como apurada por venir por este lado la conozco sí se lo quiso sacar encima porque se quiere lucir acá acá es sacarlo con los colmillos acá tiene mucho acá tiene ascensorio remera ajustado arriba abajo la conozco tanto silencio perdón matilda y a ver pantalón azul remera negra bien puede ser pero un lindo azul un azul metalizado azul petróleo sí con el metalizado no quiere hablar metalizado no es metalizado no es metalizado no sé brilloso déjelo gomoso gomoso no queremos oír la palabra gomoso querido cállese el conductor está aprendiendo de moda está muy bien déjelo como Bertona gomoso gomoso ahorita Paula Chávez yo tengo que retirar para pregúntenle si quiere no eso no es una no es una opción para que el gesto va con esto me parece todo se tiene que sacar pero no me lo quiero sacar ay con tanto piense pero a lo mejor es un regalo de una familia menos más no porque va todos juntos no son todos juntos perdón no son dos a lo mejor es de un familiar fallecido no me lo quiero sacar es hermoso para mí ya está ya se lo sacamos perfecto ahí me gusta un poco más está muy cargada gracias y qué bien quedaron no se lo pone la muñeca no para no tirarlo claro qué hago y de vincula no no tipo Gilda tipo Gilda así no no así no no ay no qué cosa tan fea de acá se va a volver artesanía esa plaza cerrada ay muy Raveli qué horror dale no me gusta me gusta como tenés el pelo el color sí pero tan bien te quedaría que te lo cortaras un poco pero eso va bueno pero me venís hace un año que me venís y lo que lo vas a cortar para ti no un poco como lo tuve corto igual es un poco son 30 centímetros claro por acá por acá por el hombro mira vos pensás que ella es bailarina revolea el pelo con esto se puede revolear el pelo esta es la chusa la cosa fea ah la chusa está divino discúlpame no está bárbaro está lindo está mejor pero no ve la mato que se pone para tener pelo claro más corto por lo menos es real es real es verdad tenés un pelazo pero si te lo cortas lo compramos acá claro hay que cortarlo en ese caso tengo que bajar unos puntos los zapatos no voy a decir nada ¿por qué no? porque no me gustan ah que broma no voy a decir nada ay me encantan Matilda no voy a decir nada son hermosos no me voy a decir esto me hace daño me gusta la remela y la me encanta me da Americana para él así es una marca americana una marca canadiense me encanta así te pongo un 6,50 me llegas a cortar el pelo y te pone un 8 ah ok la próxima me hago esto ¿entendés? una peluquita como pedir una peluquita solita que linda así está linda y ella es muy bonita y tiene una cara que novedad y tienes una cara muy pequeña si entonces si vos te la despejas aparece tu cara necesitamos eso che mirá dale bola porque sabe si no que compartas otra cosa mirá me estoy probando justamente ahí me miro divina y aparte creces que a vos te viene bien me encanta ser petita a mi es un tema pero a mi me gusta me voy por favor siéntese chicos nos vamos a presentar otra peluquita bienvenidos donde quieran chicos donde quieran por favor señoras y señores ella es lo más es lo más pero últimamente está haciendo lo menos ¿por qué? pero otra vez está jazmín chicos no la enfoque por arriba bravo 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 señor de qué está peduto no está peduto me tenés que hacer un favor la cara tenés que enfocarle la cara nada más porque si no llega a entrar ay mi amor la ropa la usa para el lunes ¿entendés? porque no tiene tanta ropa no le enfoques el vestido no la cara sola la cara primer plano si salió el vestido me tengo que sentar no no se vio se vio Loretelna está tan linda no 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 otra vez ayer vimo y no te enfocamos viniste y no te enfocamos gracias viste con tu hermana también traje compañía mirá qué bien son igual toda la culpa la tiene él sabía ¿no? bueno pero a mí me gusta venir acá estoy tomando mate con los chicos ¿cómo viste a tomar mate? yo vengo a ver el programa en vivo me reloj Gabi la hace dulce le pone golosinas mate es paulita con golosinas mate yo la paso bien yo te digo una cosa hoy vamos media hora más de programa hasta las 7 hoy tengo más esperanza si no entras hoy no vengas más y si no andás a llamarse a este muriegue y preguntarle cómo se soluciona el tipo de cosas no le enfoques el vestido Peduto basta Peduto por favor pero qué parte ahí está primer plano vamos a recibir a ella que se vino vestida de una lisca está divina yo no sabía que estaba embarazada no sabía que estaba separada me quedé con el embarazo de Nathana Leiro no sabía que estaba separada chicos sí sí está separada me enteré recién está separada lamentablemente gracias a Dios ¿qué haces ahí tras la reja? venén ¿qué? ¿abrirle el micrófono o qué? estoy como en cana acá pero me cambian el graf o no salgo la puerta ¿cómo te cambian el graf? sí por favor tratame bien el escándalo de Belén Francese José te puedo pedir un favor ¿qué? que no entre por esa escala que entre por esa puertita sí por la puertita como invitada inaugura la puertita por favor señoras señores bienvenida el aplauso el aplauso para recibir a Belén Francese bienvenida adelante ¿cómo te gusta el tema? me encanta este tema ¿pero por qué no te gusta? me encanta ay no me quiero ver en el monitor pero porque te da malos recuerdos corta te da malos recuerdos ¿qué era haciendo baile? corta ¿por qué no te gusta el tema? no porque es algo de que bueno que ya pasó ¿que ya pasó qué? que ya pasó bueno está bien a mí me ponés es mágico y yo ya también pasó él te hace la gracia es mágico es mágico ya está no 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 me gusta me gusta pero él me lo pone a propósito siempre siempre no sí cuando viene Carmen cuando venía Carmen le ponía la bien encima de Carmen es como el musical que hacemos de la One claro la One bueno está bien te lo hago está bien poné la música ahí está ¡Poto! 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 Mirá a Érica García del Rocco para hablar foto ¿se puede hacer la versión de rock de de todas de todas se hizo de Sacro qué bueno estás bien ¿». ¿Sino? No, no hay problema, acá vale todo, vale todo Ay, qué lindo se puede compartir Sí, es todo muy lindo, pero quiero que sepan A todos ustedes lo están mirando Que la señorita Belén Francese no es ejemplo De nada Es ejemplo de frescura De frescura, ella es transparente Es el ejemplo a no seguir ¿Por qué? Porque lo que acaba de hacer me da vergüenza Fue un boliche, primero a empedarse No, no, no es verdad Que cuente la historia que salió en Primicia allá Poné lo que puso Primicia allá Ahora que lo desmintió Ah, no sé, yo te leí, no, no sé Eso yo no lo leí No, lo desmintió Estaba al aire, estaba al aire No, dijo, aclaró Fue una confusión de la cama Si yo ni salgo de noche Escuchame una cosa Del trabajo a mi casa Vas al Asteragua Y el teatro que es a la tarde Por eso, pero voy Del teatro a mi casa ¿Me puede poner un poco el tema? A ver, qué es el escándalo Voy a contar, voy a contar Para que vean que no es ejemplo Ustedes, todos los chicos que la siguen Dicen, mi ídola es Belén Francese No, no, no Me arruina la cara Belén, no, qué carrera Hace años me voy a ir estando Me arruina todo Me arruina la cara Soy una trilla de vida corriente Consagrada Y vos me haces todo esto No, acomodada ¿Por quién? ¿Por quién? Dale Escuchame la cosa Escuchame, mirá lo que puso Primicia allá A la cual yo, página que confío plenamente Nunca le pifia en nada a Primicia allá Si algo que es, veraz Si alguien que es veraz Es Primicia allá Y dice No, este no me ponga Justamente aclaró No, poneme la anterior Lo borraron la anterior Lo que no aclara Y lo borraron porque era una injuria Bueno, la cuestión es que yo leí en Primicia allá Le voy a contar a mi escaso público Que Belén Francese había ido a tomar a un boliche champán Ya apartamos de la base que no fue Y dejó dos lucas el tomar sin pagar Dos lucas, dijo ¿Pero para cuánto champán tiene que tomar para pagar? Tres Y después de champán ¿Cuánto vale un champán? Siete gamba, Valeria Más o menos un boliche ¿Qué feo? Un boliche Te lo borraron 500, 600 mangos Lo que están diciendo No, lo dijo Primicia allá No es así Eso no se dice Y menos que tomé esa cantidad Y menos que no fui, además A nos contás Disculpame, pero ya se te vio veoda Ya me dio risa la situación Se te vio veoda en Showmatch Con Jimena Monteverde Que fue el mejor programa de Showmatch Desde los últimos tiempos Pero estábamos brindando ¿Se acuerdan lo que fue? Ahora vamos a ver de nuevo Mirá, vamos a una cosa Porque ustedes no me creen Ustedes dicen Este chico delira Sacá la mano del tali Si no lo veo Si me está enfocando la cámara, nene Sacá la mano del tali ¿Cómo? Ahí está No me doy cuenta Ahí está enfocándome Ahí me doy cuenta Escuchame Che, qué mal salimos en el monitor ¿Por qué? Estamos como el lechoncito No, vale ¿Para los tres? ¿Se citamos cuadrados? ¿Para decir que estamos? Yo estoy manchada con chocolate acá Por eso no paro de tapar la mancha Pongan sus teles en cuatro tercios No, Belén Salen bien Es la ropa que trajiste Es la ropa que trajiste Es una ropa como para una modelo de dos metros Vamos de a poco ¿Qué tema tocamos? ¿Que nos vemos lechones en monitor? ¿O vamos a... ¿Qué tema querés tocar? ¿Para qué tema querés tocar? Que está congelada No puedo más Me viene Está bien Chicos, confirmado Se murió Belén Francese Está fría Mira, toca, Gaby No hay problema No hay nada Mirá esto Toca No hay nada Porque me pone... Y sí, porque me pone nerviosa ¿Estás muerta? ¿Estás muerta? Llamá al doctor, chicos A veces se nos murió en vivo Y nos vemos cuenta No, 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 no ¿Esto estará borracha? Terminála con eso No tenés una fama horrible Por favor La fama te la hiciste vos sola Te digo, ¿eh? No, me hacen la fama horrible ¿Podemos realizar el cotolengo primero? ¿Le puede realizar el look, Matilda? Sí ¿Yo me podría sacar la mancha ahí? Matilda, bienvenida Matilda, tengo miedo Ahí está Organicemos este cotolengo, chicos Por favor Me voy a cruzar Se va Paula Se va Paula Igual la mancha te la vimos todos ya Me muero Una mancha, un lamparón Eso porque no para de morfar Pueden decir que yo soy normal Es muy fuerte este look No, no te rías No, no, no No, no No te rías en la cara No te invitas con él Yo lo hago, claro No, no, no Todos conmigo Todos conmigo, por favor Padre nuestro que estás en el cielo No, no, no Santificado sea tú Es que no sé qué hacer Pero parame No sé qué hacer, chicos No, sí está bárbaro Quiero decir quién fue el culpable ¿Quién? Él ¿Por qué? ¿Por qué me dice? Ay, te voy a sudar Basta de las flores Ahora que sos soltera Tenés que estar más sexy Esto que lo otro Qué magra Entonces me dice Andame que te vas a poner Le mando Sí, agárrense el celular Por favor Dame el celular Agárrense el celular Dame el celular Dame el celular Es un malcibe Le dice Estás una bomba Me encanta Así que agárrensela con él Dame el celular Le mandé tres cambios de look Siempre le mando Cuando voy a otros programas también ¿En serio? Sí, porque él me dice ¿Qué sabe Gaby de moda? ¿Quién me dice que está un montón? Aún está comiendo ahí Trabaja para Matilda A ver, a ver Tráeme la foto por favor Que le mandó Belén Francese al productor Para saber si podía venir o no A ver Lo que pasa es que el productor Pará, pará, pará Pará un segundo Pará, pará Dejen manejar Este tránsito Tiene un remate final Que es cierto lo que está diciendo ¿Qué es cierto? Porque nunca, jamás Esa le pregunta A nuestra productora enmascarado Que nada sabe de moda No, que sabe de moda este año Porque si vamos a los tres Sí, si agarramos cosas del 2010 Te mando mi look Le dice Belú muy fresca Muy buena onda Porque no quería caer mal En las manos de Matilda Claro, y además Últimamente ¿Lo puedo contar? Depende de qué ¿Qué? Contalo Últimamente Me asesora en varias cosas Chao, chicos Chao, chao 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 Puede venir Guido Que está en seguido Puede ser que venga Guido Para un segundo No apagues Mira, paga una pantalla No apagues Chao, vamos, no No, está bien No se vaya Seguimos al aire Seguimos al aire No está malo Se fue el iluminador, chicos Se fue el iluminador Me asesora María Cote Te asesora para vestirte ¿Qué cosas? Sí, y en otras cosas Porque, bueno En algunas fotos Cuando estoy en algún trabajo Él me dice Mándame, yo te digo También me dice La foto del WhatsApp Esta me gusta, esta no Te edita Te edita Me creó un vínculo así A ver, mostrános por favor Bueno, le dice Le mando mi look a ella Dale, le pone a él ¡Dale! Le dijo ¿Se lo mandó a Yudica? Sí ¡Dale! ¡Dale! Y ella le pone ya como Haciéndome a culpa Como diciendo Uy, esto no va a venir bien Tengo miedo Tengo miedo que me retes Ah No, porque él me reta a veces Un día estaba en un programa Y él me manda un WhatsApp Lo tengo No creí vivir para mostrar los WhatsApp Algún día lo iba a hacer Y me manda Por favor, basta de las flores Basta de floripontios Te quiero más sexy Entonces ahí empezó El vínculo este de la moda Ok Entonces este le manda Como una selfie Donde no se le ve el rostro Sino que se le ve Su cuerpecillo El vestido que mandó ¿Qué es este que tiene puesto? ¿Qué se ve? ¿Dónde está la remera? ¿Qué es este? Mostralo, por favor Mostralo Este top con un nudo Eso le mandó Belén Franchese A nuestro productor Jef Fernández O'Key El productor más famoso De la televisión ¿Y él qué respondió? Y él le responde Sin conocimiento de causa Le pone Linda Y esta carita cosa Que vos sos especialista Ah, y esta carita ¿Qué sería eso? ¿Me saben tan bien? Sí Es esta, mirá No puedo creer esto ¿Qué sería? Ahí va Vos le diste el visto bueno Pero pará, perdón Pero pará Vamos a analizar esto un segundo Porque esta foto que estamos viendo acá Ve en el fondo, ¿no? Que es la calle Claro ¿Qué te iba a decir nuestro productor? No, Belén, sos un mamarracho Que no lo sos para mí, ¿eh? Pero digo Belén, no Vos ya estabas en la calle Ya estabas acá Eso de un buen amigo No, Belén, sos un mamarracho Bueno, perdón Andá, WhatsApp Más adelante Muy bien, más adelante Andá, WhatsApp ¿Tenés todo guardado? ¿Qué? ¿Tenés fotos de...? ¡No! Chicos, estos juegos Estamos al aire Decime vos, es una perdedora No, no, no Ves que él me dice Pero pará, es verdad A ella le manda acá todos los looks Mirá Como que le manda los estampados Le manda el estampado No, no, no Se los empieza a mandar a Matita Ya, no, le tenés que... Matita, hazme tu WhatsApp ¿Qué no puedo creer Gaby esto? Mirá, le manda los looks Ahí hay otro más Para el otro lado, para el otro lado Aparte Gaby se viste en dos locales Que son de ropa real indie Arma común Los géneros Ves que le manda el look Le manda los géneros Y después... ¿Y este video qué es? No, no No, quiero ver una mano Está sin editar Es para el homenaje a Reina Rich Que yo no llegué a grabarlo Y se lo mandé por WhatsApp Ah, estoy transpirando como loco Y las manos heladas Sí Me perro a largo Escuchá, el homenaje a Reina Chicos, a ver que hablas de Reina Rich A ver Ay, no, basta Hablar con Reina Es una experiencia maravillosa Que es como que te da Una libertad absoluta Para el histrionismo Y sí, no deja igual De estar en el detalle Me siento muy contenta Y contenida Tiene un halo como de contención Es un container ¿Qué te dice? No entiende esto que es tan como... Bueno, por así decirlo Porque amo y aprendí a meditar Porque amé esto que tiene De maravillosa Muy bien, qué lindo lo que dice Reina Rich Le mandamos un beso a Reina Bueno, pero para acá Confirmamos que en el chat de WhatsApp Se pasan los looks Él te aprobó este look Pero acá la encargada de aprobar Y de desaparbar es la señorita Y nos despegamos Que venga nadie entonces Se borran Se borran A ver, Belén Belén ¿Cómo puede ser que vos hayas pensado Que el encaje con el estampado Está bien, mi vida? Hay una... Y encima después te ataste Este crop top Además te echas todo, ¿saben? Sí No es blusa Crop top No es blusa Que no es... Gracias No, la que yo no puedo decir La palabra blusa Eh... ¿Por qué? Esto que te quedó acá en el aire Está empapada, es verdad Doy fe Chicos, estoy transpirando Y la falda Además me hace gorda esto ¿Para qué yo? No No Eso Es el plasma Es el plasma Eso es su apreciación Acá yo no vengo a decir cómo están Sino qué se pusieron, mi vida Está la moda, está rechidita Pero la pollera es divina Ay, la cara de Matilda A mí, a mí, a mí, a mí estos colores La fresca No, no, no A ver, Lucila No, no A ver, ¿cómo la pasaría? Lucila, Belén A ver, ¿cómo estás en una pasarela? Es fresca, colorida Por acá Por acá Ahí está Belén francese Por acá Fresca, colorida Ahí está Borracha, como siempre ¡Ay! ¡Qué lindo que es! ¡Bela, Belu! Luciéndose en la pista De este show Pará, pará, pará Permiso, me voy a cruzar ¿Pero qué hace? Pero que esto amerita un baile gitano Sí Esto amerita Pará, porque el look este es 100% gitano Sí, es verdad Vos tenés a ver Vos tenés a ver gitana Bueno, ¿cómo? Francese, bien gitano Pero pará, porque si yo te la muestro Con un baile gitano Te puedo terminar de convencer ¿Entendés? ¿A dónde? ¿Vos decís? Y yo creo que si ya te hace un baile sensual Que es gitano con este ¿Qué música me pondría? A ver, no sé con qué nos va a sorprender Sobraré las penas David y Val David y Val Vos personificate Vos que sos Eso no es español Es español Claro, es español Vos se me haces mi gitano Ahí yo te voy a buscar Dale Ahí va Ahí va Porque ahí tiene Varex Con la cosera Con la cosera La cosera La cosera Eso Un corazón enamorado Esclavo de tu hogar La cosa Ya viene, ya viene ¡Dale! 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 ¡Bien! ¿Sos chivados? Escuchamos una cosa. ¿Cómo dura el efecto del champán? Sí, en pedo. Sí, es tremendo. Pero no se va a la noche. Ay, por favor, basta. Pero pará, te convencí un sabrina. Si tienes el de tele por hoy. ¿Sos chivados? Estamos todos, yo te he hecho un papiro. Sí. ¿Un papiro? ¿Por qué te da la espalda? Arrugado, todo. Hola. Perdón. ¿Por qué? Hola. Me convenciste. Cuatro. De cero a cuatro. De cuatro. Horrible, Gaby. No tu culpa, eso. Mi vida. Sí, eso. Aprobó, Gaby. Bueno, bien. La cuestión es que Belén Francese la hemos convocado acá hoy porque salió este escándalo a nivel internacional. No, no fue por eso. Yo iba a venir para hablar de champán. A nivel internacional también se habló en Estambul, se habló de esto. En Turquía. En Turquía. Se habló en Monrovia, también ha hablado de este tema. En Rubia. Porque Belén borracha. No. Sofía cambió el canal. No pagó los dos mil pesos en un restaurante donde habría consumido botellas de champán. Como está haciendo champán las ponemos ya. Encima algún escándalo, dice. Eso dice, Belén Francese pidió champán, algún escándalo y no pagó. Dice primicia ya, chico. No, 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 no. Chicos, ustedes me conocen. Se imaginan a mí, tipo, ¿cuál era la que dijo en el avión? ¿No sabés quién soy yo? Soy una cuba. ¡Ay! ¡Qué vacía! Con Mari, con Mari y grave, con la azafata. Con Mari y la azafata. Pero para, porque esto puede ser mentira. Pero si vamos al archivo. A ver. Ay, ya antecedentes. Te condena. Pero ¿qué tiene que ver? Ahí a la chica del catering le dejábamos propina. Mentira. Porque veamos, esto lo pasaba en el año 2010, donde ella era participante, Jimena Monteverde también era participante, muy graciosa las dos, pero un día, Marcelo, que se da cuenta de todo, que tiene una lupa 360, la vio media bodas. Fue un día, fue un día en años. Por eso, pero ese día que... Un año que te vimos, un día que te vimos, no sabemos los demás días. No, no, para nada, no, no, no tomo alcohol, de hecho ese día fue porque brindamos. Para escribir esos libros no tenés que estar muy cuerdas. Los libros de poesía tenés que estar inspirada. No, la inspiración viene de allá, no viene de allá. Yo no escuché a Cacho Castaña decir algo que yo avalo rotundamente. ¿Estás bien, Bel? Para, manda, manda. Para, 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 pero no, ¿estás bien? Abuela, abuela, abuela. Déjenla, sientenla. Se salen los dientes, perdón, perdón. Que entre el box de los verdes de la Ferrari cuando entran a box, bueno, necesitamos que la turnen, por favor. Eso tiene champaña. Veamos lo que pasaba en el año 2010 cuando Marcelo Hubo Tinelli la encontró borracha con Jimena Monteverde. Sofía Cambeani. Uy, ya la mataron. Llegamos tarde. Se comenta que los pasillos Jimena y Belén están bebiendo. ¿Bebiendo? Sí. ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¡Traeme un vaso! No, necesito saber a dónde está Jimena. Eso es lo que yo quisiera saber, a dónde está Jimena. Se mamó de vuelta. ¿Se mamó? Y también con la gente con la que se junta, p***. La pusieron en el camarín con Belén, Belén es borracha. Estoy bien. ¿Te borrachaste vos? Jimena la corrompió, chicos. Una rima, rápido. Una rima, ya con Mariano. Mariano, no sos ningún villano. Mariano, millano. Acá tenemos el 5. ¿Qué es el 5? ¿Señal de qué? Yo invitamos al 5 a Marcelo a tomar algo. Chicas, por favor no van a seguir a esta loca que acaba de emorrachar a una participante y a varios de sus compañeros de trabajo. No. Jimena, te lo pido, por favor. No puede ser la manzana podrida del cacón. No, no, son toda gente grande, viste, la verdad que yo no puedo corromper a nadie. Acá están todos corruptos, te lo digo desde... ¿Te lo digo corrompidos? No, desde... ¿Cuánto le diste a Belén Francese? No, lo mezclamos con un poquito de energizante porque estábamos muy bajas de tensión. ¿De tensión? Sí. Fue muy alta de tensión y se querían relajar. No, bueno, no sé. Jimena, por favor, vos me dijiste tomar, desinhibite un poquitito. La cosa está caliente. Esta que arde y estamos de duelo y en los duelos chupan un poquito. Bueno, un poquito, pero te estás bajando todo el shampoo, nena. Viste, todas van al cuarto, todas van al cuarto. A ver... No fui nunca al cuarto. No, nosotros tampoco, ¿qué te pasa? No, ve por ahí estamos sentenciadas, boludo. Escuchame, yo te digo... No, qué bomba que tirás. No, pero es obvio, escuchame. Por algo también nos dan sanguchitos de miga y nos sushi, ¿qué pasa? A ver si... ¿La verdad que no tienen agua caliente? Vamos a pasar por nuestro camarón. ¿Vos con nuestro camarón o palito? El five. Por el five. Camarón, pasa por el camarón. Camarín, camarín. Camarín, camarín. Pasá por el camarín que para chupar hay seguro. Oh, no. Puff. Vamos para el piso. Che, veré, tenés que ir al piso, boludo. Al piso no voy, basta. No, no. Seamos tirosos, opa, no puedo. No, no. Vamos, por favor, vamos. No, no. Sentiense ni a Lola. Sentiense ni a Lola. Sí, señores, esto pasaba. Esto es lo mejor, mirá, ¿verdad? Cuatro, el común es cuatro, así. Ahí está. Esto es el aire de Chopin. ¿Quién es la que está al lado? ¿Qué tomó? Ah, comparte camarín con Jimena Montenegro. Y la perdición, la perdición. Trae la pipeta, Marcelo. Chicos, la perdición, por Dios. No sabés lo que se cambió. Tiene los ojitos, que te dios son. No te puedo mentir. Así, así. Mandó una cámara a la camarín. Al tío Marcelo. No, beso, no. No tendría nada. Me parece una línea. Así, así. Yo voy a dar el cielo. Guarda con el búfalo. Tiene una risa tan contagiosa. ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? Me dijo, estás muy nerviosa por el duelo. Yo le voy a decir cuál es el problema. ¿Qué pasa? Ya bailaron. O sea, que hoy no tienen que bailar. A ver quién se va. Entonces dice, clavate un tío. No, agarra el champú. Agarra el champú. Fue relajado. Claro, están como relajados. ¿Usted puede hacer el cuadro? Usted que se ría, ¿eh? ¿Quién? Ella no puede hacer el cuadro. A ver, no puede ni hablar, muchachos. ¿No viste que le dije? Jimena, ¿qué tal bailó ayer? Bien, bien, bien. Parece que estuviera... Se me doblan las rodillas. Venga un minutito las dos. Las dos. Mirá, mirá. Los pantalones de Tineni, ¿no? Sí, sí. Es el abrazo... En algún momento fue el abrazo de Bolívar y San Martín. Hoy el abrazo... Y Ana Mone, campeón de ese año. ¿A dónde van? No ponemos música y las apretamos. Está borracha. Está borracha. Está borracha. Chicos, a ver... ¿Están bien las dos? No, parásense. ¿Vos no se van a caminar un rato por el lleno, tomar fresco? ¿Toma algo, Mara, algo de aire? Ella me dijo a mí... Casi no se le entendió nada. Pará, chicos. ¿Está bien qué? Ella me dijo a mí... Está como muy... Me había olvidado de esto. ¿Sabés qué lo recorramos todo? ¡Sacala tomar aire, Marcelo! Pará, la sacó a la calle. Ahora la va a sacar a la calle, ¿se acuerda? No, tremendo. Te juro que solo brindamos. Nada más. Te lo juro. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Que salga a dar sus testigos. ¿Sacó a la calle? No, no, no. Esto pasa en el 2010. Esto comprueba lo que pone primicia ya, lo que pasó con Belén Francese, que ahora vamos a hablar de eso. que se fue sin pagar y un boliche después de haber tomado 2.000 pesos en champán. Mira, se trae un caso en paso de tiempo, ¿no? Chicos, chicos. Gracias, Coni. No, a todos. A todos, por favor. Mirá, mirá, mirá cómo caminaban. Grabado. No está en su brada, chicos. No está en su brada. Nada, impresionante. Estoy preocupada con mis sobrinas que están viendo esto. No te preocupes. Va a salir un minuto. Al frío, no van a tomar un poquito de aire que a la puerta. ¿Qué abran la puerta? No, nosotros no, ponemos tapes. ¿Cómo lo hacemos con todos los invitados? Claro. No me nacen. Te juro, solo brindamos este día. No pasa nada. Es una salida. Nada más, no, un minutito. Van a tomar aire. No, yo no estoy acostumbrada. Sale, sale. Me hace mal. A ver, Maricela, otra nada. Bueno, ahí está, señores. Ahí teníamos el momento de Belén con prueba su borrachera. Terminado el rojero. Pero nos pueden contar, vos estabas presente, porque vamos, convocamos justamente para aclarar este asunto, porque yo cuando vi primicia allá y dije, es terrible lo que acaba de pasar, le dije a Gabi, Gaby, trae a Belén, porque no es un buen ejemplo para la sociedad. Primero emborracharse y después irte sin pagar. El que consume tiene que pagar, porque hay muchos famosos que dicen, yo soy famoso, agradece que no te cobro por estar acá. Pero para, a veces que te invitan. A veces que te invitan, a veces que no. Claro. Por eso, a veces que no has invitado. Yo te cuento, cuando te invitan, che, ¿cuánto es? No es invitación. No, dale, no es invitación. ¿Cuánto veces hay que amarar? Perdón. Una. Pero se deja propina. Se deja propina. Se deja una buena propina. Más o menos, tampoco. Bueno, escuchémosla. ¿Cómo fue entonces? Bueno. Va a esperar. Pero no te cuento. Pero no te cuento. Pero no te cuento. No, no, para, para. Yo propina dejo siempre, porque fui camarera hace mucho tiempo. Y porque sé también el trabajo y todo. Dejo siempre, siempre. Si no, ahora ya me veo todos los mozos en la puerta de acá. No, en serio, dejo siempre. Siempre dos pesos, así dejá. Yo si me atienden mal, no dejo. No, yo igual, dejó poco. Porque la propina justamente la ganaba. Igual nunca me atendieron mal. Si me atienden mal, dejó poco. Pero lo raro es que fui a saludar a alguien a un cumpleaños y esto fue hace dos semanas. Y nada, no, yo no tomé alcohol. Queremos escuchar la campana de alguien imparcial. Queremos escuchar la campana que estaba presente y después escuchamos tu campana que es totalmente parcial. Fuimos a una discoteca en la zona de Palermo. Ajá. Tomamos unas, creo que dos botellas de Barón B. porque la señorita, me dejan hablar porque la señorita era invitada. perdón, no me metas. Éramos diez. Ah, pero yo no tomé nada. En mi época no invitaban Duque de San Remy. Claro. Te digo la verdad, yo llegué y la señorita estaba con cinco amigas y un amigo de Europa que la había venido a visitar. Yo llegué con otro amigo, éramos ocho. ¿Quiénes? Y había un, en la mesa había una botella de Barón B. Ajá. Después se pidió otra que la pedí yo aparte. Ajá. Y simplemente después vino la moza y dice, chicos, la cuenta, ah, mirá, me la dio a mí la cuenta. Ella se ha ido al baño con las amigas. Yo no puedo creer esto. Se ha ido al baño con las amigas. Entonces le digo, dejame que te explique, le digo, somos invitados de Diego Esteves que es el dueño del bar. Ajá. Nos invitó y nada, habitualmente venimos, sacamos la foto en la entrada y bueno, ah, no, no, pero tienen que pagar y se puso muy nerviosa la chica. Le digo, pero calé tranquila que no nos vamos a escapar. ¿Por qué se puso nerviosa la chica? Porque Belu y dos amigas habían ido al baño primero Belén no estaba borracha. No estaba borracha. No, bajo ningún punto de vista. Y no, dos, pero tú ya entre diez no es nada, la verdad. No, pero aparte. Y además era el cumpleaños de Meli. Por eso y aparte fuera de control, bajo ningún punto de vista y la cuestión la arreglé yo que fui hasta Kika a buscarlo a Diego, vino, explicó todo a la chica, ¿no? Son invitados míos y se terminó ahí. ¿No? Empezó a ser un griterío. No, me empezó a perseguir porque pensó que nos estábamos escapando literalmente de nuevo. Ay, qué paranoica la poxa. Pero cuando yo bajé del baño y la vi tan nerviosa, esto es lo más extraño de todo porque el rumor, en serio, porque como la vimos tan nerviosa con mis amigas le dejamos re buena propina porque dijimos, no, quédate tranquila, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Cuánto es buena propina? Bueno. Porque para vos bajó 20 pesos mucho. No, no, bueno. El 10%. Yo puse en esa vaca también. Sí, éramos cinco y le dejamos 50 pesos cada una. ¡Qué marreco! Ah, no, 50 pesos cada uno. Ah, bueno. ¿Eran 90 pesos a 10? Eran 8, claro. Ah, está, y se gastaron 2.000 pesos ese 10%. No eran 2.000, no eran 2.000, eran dos botellas de Barón B que pueden salir 500 más cada una, una luca era. No eran dos lucas tampoco. Mentira. Bueno, puso 7.50 la moza para pensar en la cuenta. Puso 2.50 de propina, me quedan 7.50. Bueno, pará, ¿y cómo surge el rumor entonces? ¿Cómo sale aquí la moza? ¿Avisa? ¿Cómo es? No tengo ni idea. Yo me levanté a las 9 de la mañana y me empezó a llamar todo el mundo ¿qué pasó? ¿Dónde fuiste? ¿Qué es todo esto? ¿Qué no pagaste? Andás con malas yuntas. ¡Oh! Claro. Escuché cosas como esas. Contanos de tu amigo de Europa que dijo él. No, no, amigo de Europa de las chicas era, de mi hijo. No, y aparte... ¿Por qué te pones nerviosa? No, no me pongo nerviosa, me quedé recordando los llamados de la mañana. El amigo de Europa de la faché, no sé si viene al caso, era gay el chico de Europa. Estuvo hablando conmigo un italiano sumamente agradable. No, un señor grande. Nos ven mucho en Italia. Ay, no puedo más de la risa, no puedo más. Me está mintiendo. No, yo digo la condición sexual de chicos para que no les pongan a Belén a que si está con alguien... Bueno, pero si está con alguien ¿cuál es? Problema de eso. Si está sola ahora. Pero si bien loco. Si está sola, ¿no puede salir con un gay? ¿Te pondrías de nuevo con un gay? Esperemos que no, pero... Che, ¿qué está deseando? Pero entonces, pará, pero entonces... Es normal. Quedó todo cerrado, la cuenta hablaste vos con... Sí, quedó todo bien, vino el dueño del lugar, explicó no, por favor son invitados, qué sé yo. Sí, después salió, después lo aclararon, por tal premisa ya que también yo lo sigo, lo leo siempre, lo aclaró y dijo, fue un error, un falso rumor. Muy bien. Muy bien. Sí, buenísimo. Bancanos un segundo, ya seguimos. Mirá lo que tengo acá, Faber Castell, tiene todo lo que necesitas para volver al cole, dibujar con los eco lápices Faber Castell, es muy fácil y divertido porque tienen colores más brillantes, mira más suave y resistente, por eso dura mucho más. Dibujar y colorear es Faber Castell, mirá. Volvé al cole con los mejores colores. Los eco lápices Faber Castell tienen colores más brillantes e intensos y una mina más suave que otros lápices para que no tengas que presionar al colorear. Además son súper resistentes, por eso duran mucho más. Dibujar y colorear es Faber Castell. Gisela, ¿a usted le gustaría participar nuevamente en el Bailando? Me encanta el Bailando, obvio, sí. Te gustaría. Y lo hablábamos antes de presentarlos, digo, ¿bailar con Francisco Delgado es bailar con obstáculos o te gustaría bailar con Francisco Delgado? Mirá, yo creo que él, obviamente, sabemos, no es bailarín, ni mucho menos, pero me parece que tiene como, es bastante esponja, como que aprende rápido y tiene ganas, me parece, de hacer esto, de aprender. Lo mismo pasa en el teatro, en el champagne, ¿viste? Ensayando aprendió mucho, le gusta, se interesa y se compromete, creo que es lo más importante. ¿Pero querés con vos o por otro lado? Mirá, no sé, no sé, nos encantaría que nos digan ellos la propuesta. Ah, pero no es un show cuando bailó acá. Lo vi, lo vi. ¿Y qué te pareció? Me pareció que bailó muy bien. Sí, titeaste ese día también. Claro, titeé, sí, yo le tengo fe a él. A ver, ¿lo recordamos? Dale, así bailaba hace poquito en este show Francisco Delgado y aparentemente lo hacía muy bien, mirá. Está aquí ese ganador de gran hermano. ¿Podrá ingresar? ¿Estará saliendo nuevamente con Cicera Bernal? Queremos, Todo eso vamos a preguntar. Señor, está con nosotros el señor Francisco Delgado. Vamos, Delgado querido. Siempre me quise enfrentar a vos. Vaya. Fue un hombre que me pegó mucho. No, mucho, muchísimo. Sí, estás enojado. Pará, dos hombres, porque el que te pasaba la data era ese hombre enmascarado. Estaba en Ecuador laburando y mi vieja me dice, hijo, de todas las cosas que dijeron esta semana, hoy dijeron la peor. ¿Fui yo? Y le digo, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? El historico, que aparte en mi casa te quiere, mi viejo te ve desde hace 20 años. Ahora me acuerdo, bueno, sí. El historico dijo que aparentemente, culpa de ese hombre que está ahí, sí. ¿Vos sos taxibol? Cuando ve la foto, todo así. Claro, no te conocíamos ni hablando. En la playa, carita así. Pero estaba laburando. Y cada uno tiene su laburo. No te conozco, o sí, es taxiboy. ¿Vos ya querés hacerlo bailar? A ver la foto, ¿cómo sería la foto del bailando? A ver, mirá, mirá, mirá la foto, hacéle clic, congela, congela ahí. Me encanta, sonrisa, Francisco, sonrisa, a ver. Muy bien. Arranca el camino de Francisco Delgado hacia el bailando 2016, música maestro, vamos. Cambio de lugar. Muy bien. Atrás, y, un, dos, tres, y, dos, dos, tres, y, dos, bien. Muy bien. ¡Epa! ¡Epa! Truco. Usted en el sillón, en el sillón, eso. Truco, truco, truco. Ana, tirate ahí arriba. parate, parate ahí, parate en el respaldo. Truco. Es el famoso truco, beso. Mirá. ¡Eh, brava! Grande. Mirá como la garra. Vaya. La mano loca. Beso, beso, beso. Sí. Muy bien. Muy bien, chico, muy bien. Salvo la parte del acting, del beso final. Sí, y el correctivo, como que me acabas de pegar, atrás de la cabeza. te pongo un poquito en la carita, querida, cuando... Querida. Innecesario, viste. Demasiado. Pero, ¿por qué están en pareja? Usted no... ¿Qué es ese tema de eso? Él no hace lo mismo a mí, así que... ¿Pero qué se celan ustedes? O sea, ¿no están en pareja y se celan? Yo hablo, ¿Qué sabés? ¡Habla! 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 Pero para, te celas siempre, ¿cómo ves? Siempre. No. Siempre. Pero no te pasa algo hoy. Siempre, pero ¿sabés qué es lo más loco de todo? Siempre. ¿Qué? Que en el teatro tenemos cada uno nuestro camarín. Sí. Y una vez me tomé el atrevimiento de entrar al camarín de Gisela y usarle el teléfono. No. ¿Qué? Leer un poco. ¿Qué? Paula dijo que amaba leer celulares ajenos. Somos dos. Pero tiene clave. Somos dos. Me encanta. Sí, pero yo ya se la había visto. Cuando la ponés, viste, yo tiré el relojazo. es terrible. Ah, muy mal eso. Muy mal eso. 1412. Muy mal eso. 1412. No la digas. No, ahora cambiála. 1412. Está muy mal. Lo puse. No, porque yo quería sacarme unas dudas que tenía. ¿Cómo dudas? Yo lo mato. Bueno, 1412. Sí. Y la señorita, que en todos lados, a vos te gusta, Francisco, no sé qué, la señorita no está sola, señores. No. Entonces, vas tallarte. Ana, pero ¿por qué está prendida de fuego y está sacada de trapitos acá? Vas tallarte. No, es una defensa a ella esto. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque él está harto, quiere hacer su vida. No, no, esto es una defensa, esto es una defensa a ella. No, sí, eso lo hace igual. Porque en todos lados, dicen, no, porque se nota que vos estás enamorada de él y no te da bola, se nota que vos, mentira, señores, ella está soltera y se ve con alguien y felizmente yo también. Entonces, ¿y para qué se celan? ¿Para qué tanto? Claro. Yo no la celo jamás. Mentira. No soy celoso. Esto es una auténtica escena de celos. Sí, claro. Pero perdón, quiero saber si es alguien de Gisela, ya que lo decís, perdón Gis, te tengo que preguntar. No, no preguntes, no preguntes. ¿Es conocido? ¿Lo conocemos? Reconocido, pero no importa. Pero no viene al caso. Reconocido de que lo conoce todo el mundo porque está en la televisión o reconocido por todos nosotros porque es de ideas. No, no es de ideas. No es de ideas. No voy a decir, pero bajo ningún punto de vista quién es. Como la expusiste, te tengo que preguntar. Muy fachilo. ¿Un amor? ¿De famoso o de conocido? ¿Cuándo vas? Venga un subito. Venga, porque no lo va a contar él. No, claro. ¿Te acuerdas que el medio funcionaba? Es verdad, verdad, verdad. Ahí está. El sanguchito, ¿cómo era que le decíamos? El sanguchito. Poneme la luz de nueve. vamos a poner la luz. Igual quiero aclarar en mi defensa que no es verdad que él no es celoso porque él es muy celoso. ¿En serio? También el otro día estábamos en una nota para un otro programa y él... ¿Qué hablan, chica? ¿Qué te están...? Vos no te das cuenta pero por ahí lo haces. Está todo bien, no me importa, pero es como... Pero pará, se celan como ex. No, primero nos fuimos ex, nos fuimos novios. Se celan como padres de un hijo. Ahora, hoy por hoy compartimos algo muchísimo más grosso que somos papás de Ian, pero jamás la celan. Por lo que te parezca mentira, vos te tienes que interesar con quién sale él y viceversa porque tu novia va a compartir momentos con tu hijo y tu novio va a compartir momentos con tu hijo. Terminado. O sea, que sí tienen que saberlo. Pero ¿por qué Francisco si no la cela toma el teléfono de... Claro. No, no, no. ¿Para qué? Era, era... A ver, por eso les estoy diciendo. Era... Yo me tenía que sacar una duda muy grande que tenía. ¿Qué duda? Que no venía... No importa, chicos. No venía, no venía. Yo lo estaba buscando si ella estaba con alguien o no. Lo encontré. Quería saber si era ese pibe. Cuando leí el nombre, era una persona muy famosa, digo... ¿Qué pasó? A ver, bajame un poquito las luces. Bajame un poquito las luces. Se viene este momento íntimo. Mano a mano a mano. Este mano a mano a mano. Se curó todo acá. Una mini terapia. Me gusta, jefe Fernández, ok. Recién... Qué lindo momento. El padre de tu hijo, alguien a quien vos querés mucho, los dos. Lo quería, me parece que ahora ya no. Acaba de tirar una bomba en vivo. Acaba de tirar una bomba. Dijo que te estás viendo, que no estás sola, con otra persona y esa persona es alguien famoso. Me quiero ver a los ojos, permiso. Al mejor estilo, Julián Weich, cuando hacía justo a tiempo, vamos a ir haciéndote preguntas, si querés. ¿Qué te respondes? Si sí o no. Si querés. Tú si querés. Total, el revólver no está... Nadie te va a obligar a nada. Sí. No, mira. Lo mira como... Primero, ¿es hombre o mujer? Mirá, pregunté, ¿cuándo jugás a esto? Podría ser. Es una gran pregunta. Una gran pregunta. No, hombre. Igual... No seguí porque no se me ocurra ninguna todavía. ¿Es cantante? Que ya le emboqué la primera profesión. Me muero. No. Pero canta. Sí. Canta. Claro. Es actor. Sí. Opa. Actor. ¿Lo conociste en Ideas? No. No, no, no tiene que ver que sea de Ideas. Lo conociste en Ideas porque fue un día Joe Machi y vos estabas justo en ir a bailar. No, no. Se conocieron afuera. Vos estabas pensando en el cantante de Marama. No, no estaba pensando en nadie. Quise tener una pregunta para retenernos. Tiene 12 el de Marama. ¿Qué sé yo? Claro. ¿Es sub 30? ¿Más de 30? Más. Más de 30. ¿Más de 40? No. ¿Él va a estar contento de que todo esto lo estemos hablando en un programa de televisión o en este momento está...? Yo creo que capaz lo va a buscar a Fran a la puerta. Claro. ¿Ya está escuchado? Sí, sí, sí. En defensa, Gisela, lo único que puedo adelantar es que los mensajes que yo leí iban a ir a... O sea, él la invitaba a comer y se iban a encontrar. No había nada. Vos sos un buchón, calladé. Ya está. Ya está. Bastante de agreglar. Hola, ¿qué vas a regalar? Está muy bien. Está bien la foto. Franco, yo me preguntaría dónde trabaja. ¿Tenés confío? Es abierto, es abierto. Pero es tío no tiene que contestar. Ahora ya no. Mirá, ¿hace televisión ahora? Sí. Está en televisión ahora. Sí. Perdón, ¿en Canal 13? No. ¿En Telefe? No quiero decir más. Ay, sí, es Telefe. ¿Produce teatro también? No. No. ¿En quién estabas pensando? ¿En quién, claro? ¿Quién me produciste entre 30 y 40? Bueno, no debimos del tema, por favor, que tenemos un clima de mucha concentración. Pará, pará, ¿quién es el novio? No, porque no, porque no. ¿Quién es el chongo? Tampoco, tampoco, tampoco. No, no, no. ¿Con quién se ve Gisela Bernal? No, 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 nada. ¿Con quién se está viendo Gisela Bernal? Invitación hubo, pero no hubo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Es soltero? Sí. Sí, si no, no lo sé, pero todo puede ser. No, si no, ya estaría en la zanja. Todo puede ser. ¿Trabaja en el teatro con vos? ¿En el teatro trabaja con vos? No. ¿Es galán? ¿Hace de galán? Hace de galán. Yo sé que para vos debes ser galán porque te gusta, pero viste que hay gente que hace de galán y hay gente que es actor secundario. Hizo, hizo, hizo. Hizo de galán. Ah, es actor. Sí, es actor. Actor y cantante. Te voy a tirar un pie a vos. No, canta tipo Bobby, no es que... Fue a ver, el champán las pone Mimosas. Fue a ver la obra. No, no puedo decir más nada. Fue a ver la obra. ¿Qué haces vos? Basta, te quedé de hablar uno. Esto es importante, fue a verte porque ya te conocía o a raíz de que fue a verte te convocó para salir. No, ya me conocí. Para salir. ¿Te convocó para salir? ¿Salió con otra famosa antes? ¿Cómo? La verdad que no sé. Si salió con alguna otra famosa o algo. No, no sabría decirte bien. ¿Hace teatro también? Solo televisión. ¿Pisó Showmatch alguna vez? ¿Estuvo Showmatch? Nunca, la pista ni de visita. Fran dice que sí, perdón. ¿Estuvo Showmatch? Sí o no. Porque ese nos está desviando, nos está queriendo desviar. No, no, no. Y vos... Y Fran pone caras. No, porque yo no miraba a Showmatch porque viajaba por laburo. Pero vos decís que sí estuvo Showmatch. Aunque sea para... ¡Cállate! Morocho. Ella está mintiendo, vos no lo podés mentir. No, no estoy mintiendo. No vale mentir, porque mirá que cuando sepamos... Yo no sé qué leyó, ¿entendés? Pero pará, cuando sepamos, volvemos a este tape y si mentiste, sabéis lo que pasa. Claro. No, no, ya sé, obvio. No vas a Showmatch si mentís. Pará, porque Guido tiene una pregunta muy picante. Porque fue al estreno de Champagne. ¿Sus papás son famosos? Al estreno no dijo, fue a ver el Champagne. Al estreno. No, fue a verlo. ¿Sus papás son famosos? Que yo sepa, no, no, no. Para mí no. No, no. No. ¿Dónde lo conociste? Soy de argentino en Wikipedia. Uy, hace mucho. Mucho. Hace mucho. ¿Trabajaron juntos? No, no, no. ¿Antes que Francisco? ¿Antes que Francisco lo conociste? En la misma época. Más o menos en la misma época. En la misma época. ¿Está en una novela ahora? ¿Trabajando? ¿Es Morocho? Pero pará, no está en una novela, pero está en la televisión. No. Sí, dijo que sí. ¿Es conductor? ¿Es Morocho? Ya sé cuál es. Ya sé quién es. ¿Quién es? Ya sé quién es. Pará, pará. Pero el año pasado ¿Trabajó en Canal 13? ¿Le pegué? No, no. ¿El año pasado ¿Trabajó en Canal 13? No. No, no. Ah, entonces me sé qué. Le pegué. Es actor, canta y es conductor. Se puso colorada. No lo voy a decir. ¿Le pegué o no le pegué? Es actor, canta y es conductor. Permiso, eh. No, 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 no. No quiero decir nada. No, no. Quiero decirle a Fran y que Fran no diga ni cine no que ponga una cara. No pongas ninguna cara, Francisco. No, es más famoso. Ah, no te puedo creer. ¿Quién, no? Pero pará un poco. Chicos, no puedo más. Es muy alto. Ayate, basta. ¿Es muy alto? Basta, no resisto esta precisión. Basta, por favor. ¿Es rubio o es morocho fundamental? Sí. Es morocho. Es morocho. ¿Quién nos dijo que era conductor? Conductor. Que está trabajando actualmente en otro canal de televisión. En Telefón. Que tiene como hobby cantar. No hay mucho. ¿Se viste bien o se viste mal? Ay, qué sabe. No, no sabe. Bien para mí, qué sé yo. Encima caminar contra 100 en el celular no es 14-2. Escuchá, ¿eh? Qué guacho que sos. Qué rápido, Ido. ¿Conduce noticiero? 30 y 40. ¿Conduce noticiero? ¿Conduce noticiero? No. ¿Entretenimiento? Marley. No. ¿Entretenimiento? Sí, basta, igual basta. Me estoy poniendo un poco mal. ¿Entonces es el que dije yo? Basta, en serio. ¿Es el que dije yo? Top, qué hermoso momento estoy viviendo gracias a vos. No sé, hoy nos tenemos que ir en el mismo taxi encima. En el mismo taxi. Me la pará, Francisco. Gabi, otro taxi, por favor. Francisco, ¿no es el que dije yo? No, no. No, te juro que no. ¿Vos cuál habías dicho? ¿Estás mintiendo? No hay otro. ¿Cuál es el que dijo? ¿Qué estás diciendo? Lo que dijo ella no es. No. ¿Cuál es ese que habías dicho vos? Tiago Batistuta. No, pero está en el 9, Tiago Batistuta. Y bueno, sí. Ella no dijo Telefe, dijo. No, ella no dijo Telefe. Sí, dijo Telefe. Se rió cuando dijo Telefe. Ah, yo pensé que había dicho Telefe. Puede ser América, chicos, también. Ah, yo pensé que había dicho Telefe. Puede ser América, puede ser que la televisión pública. No, es Telefe. Ah, no es Telefe. Ahora es Telefe. Capatia Bo Batistuta no tiene arriba de 30. ¿Cómo que no? No, no. No es ABC1, pero es más famoso que Tiago. Igual canta, es un actor, es actor. Yo ya sé quién es. Ay, ¿quién, quién? Pará, no tenemos nombres, sigamos preguntando. Pará, ¿te puedo hacer unos preguntas al oído? Perdón. No, no, no. ¿Por qué al oído? ¿Por qué lo podemos escuchar todo? Sí. Ay, no sé qué problema es. Ay. Entonces, no, no sé eso. Qué larga la pregunta. No sé quién es, pero se lo describí. Pero pará, ¿trabaja en algún canal en este momento? Sí. ¿En Canal 9? No, no trabaja en estos canales, trabaja en otros. Ah, en Canal de Cable. Ah, muy amplio ahora. ¿En un canal de deportes? Sí. No, de música. De noticias. Basta, de verdad, no, basta. ¿Le gusta el fútbol? Se sienta mal y se va a sentir mal. ¿Le gusta el fútbol o no? ¿Le gusta mucho el fútbol? Sí. No, es joven, no. ¿Qué sabe? ¿Le gusta mucho el fútbol? ¿Le gusta mucho el fútbol? Sí, como cualquiera. ¿Se separó hace poco? ¿Existen las personas, chicos? Sí, existe. ¿Quién es? ¿Cómo se llama el conductor de Quiero? No, está casado. No, está casado. No, no, Martínez está casado. No, no, no. Yo ya sé quién puede ser. ¿Quién? Ah. Mirá. No, no, pues... Sí. Basta, de verdad, basta, por favor. Me siento mal. ¿Puede ser lo que dijo él? ¿Puede ser? Pero pará, la culpa la tiene... Sí, obvio. Señores, estamos averiguando quién es... Repito, con esto, yo al contar esto, no quería ser botón. Quería... No, para nada. No, no quedaste con botón. Lo hemos hablado en privado también. Que parece un chiste, que es justamente por esta sociedad machista, que a todos lados vas y te dicen, no, porque vos estás enamorada de Delgado, vos te gusta y de mí no dicen lo mismo de ella, ¿me entendés? Como que pareciera que... ¿Por qué cuento esto? Porque evidentemente, para que la gente sepa definitivamente que no estamos juntos, estamos solteros y no sé si ella está o no con este chico, que estaría muy bien porque va a alta facha, pero se lo ve bien y todo. ¿Quién es? Vamos a ver, sí, por favor. Pero vamos a hacer una cosa, para descomprimir, ¿no? Para él poder decir, ¿entendés? Yo estoy soltero. Para descomprimir, porque... Es la verdad, está mal. Él dijo que agarró un teléfono, él dice que agarró tu teléfono y vio que había un mensaje de esta persona, lo cual no significa ni que sea... Tan soltero me agarra el teléfono, ¿entendés? Él dijo que buscaba... ¿Qué buscaba? Él tenía idea de esto. ¿De quién está hablando él? No voy a decir nada yo, porque yo no quería decir nada. ¿Me acaba de escribir Jay Mamón? No, es Jay Mamón. Uy, la puta. ¿Se agregó Jay? ¿Jay Mamón es gay? No, bueno, está bien, pero qué sé yo, nunca se sabe. No lo había dicho nunca. Ay, perdón, Jay. Su familia no sabía. Salud a la familia. ¿Cómo la haces esto a Jay? ¿Cómo nació Jay? No, me acaba de escribir Jay Mamón que dice, Tiago, bueno, por lo que estamos haciendo con Pauli, no vino al champagne. Está desesperado, repasando la lista del bordero, con la gente de la caja. Nombre por nombre. Nombre por nombre, a ver qué famoso fue a Jay Mamón. Sabemos a Gustavo Joffovic, a Cuéller, a alguien que nos diga... ¿Se te ocurrió? Ya sé. Decí, decí. ¿Quién? No lo voy a decir, vosotros lo decí. No puedo más mentira. Decí, no lo voy a decir con la cara de la acción. ¿Quién? ¿Coco Magio? Está en Perú ahora. No. No, chicos, dijo famoso. Bueno, ¿Coco Magio es famoso? Sí. Convuso el programa de cable. Llamá a la chichita, a ver si sabe quién es Coco Magio. Lo conozco, vale. Es verdad. Le mando un beso, yo me lo chapo todo, pero nadie sabe quién es. Sí, mi vieja no sabe quién es. Yo hubiese visto, si yo estaba haciendo así, veía a Coco Magio, seguía. ¡Cara! Acá frené. ¿Está haciendo trabajo en la calle Corrientes? No, dijo que no está haciendo teatro. No, no. Porque Benja Rojas, pero... Che, ¿trabaja de lunes a viernes? Tiene novio. ¿Qué conductor? Como conductor. Ay, no sé. O es una vez por semana. ¿Cuál dijo que canta? No, pero es conductor, dijo. Canta, sí. Canta el cable. ¿Trabaja de noche? No. Decía el que dijiste vos en voz alta. Pregúntale. Decíselo. Sí, decíselo. Sí, obvio. Diego Díaz. No. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pará, que la cara fue otra. Lo conozco, pero no, no, no. Pero Diego Díaz no pasa. ¿Pero qué edad tiene Diego Díaz? ¿Puedo verlo a Champana Mónica y Vigosa, Diego Díaz? Estoy repasando. No sé, vinieron un momento. Bueno, a Sheik. Ay, Pelé. ¿Vino? No está casado Diego Díaz, ¿no? No, no, no. Pero tiene más de 40 chicos. Pero en circo, Diego Díaz fue el nombre que va a hacer. No, no, no. Chicos, no voy a decir el nombre ni en pedo porque ya me trajo cuenta que no fue. No, gracias, igual por todo lo demás, es hermoso. Me voy a dar cuenta que me tengo que ir. No fue Diego Díaz, fue Sheik. Pero fue yo, pero estuvo en show. Si fue al teatro yo no me enteré, entonces no sé de dónde sacamos ese encuentro. Pero es un chico que nos está desvirtuando un poco. No tiene compromiso, un chico que si das el nombre no metes en problemas. Saliste con él a comer. Fuiste a comer con él. Salí, sí. Tenemos amigos en común. ¿Cómo la pasaste? ¿Fue con los dos, solo o con los amigos? No, con los amigos. ¿Cómo la pasaste con él? Bien, bárbaro. ¿Te pondrías de novio a comer? Ay, justo. No sé. ¿Qué te gusta? Sí, sí, pero no sé si es el momento. Magali. No, está de novio. Está de novio, Magali. Magali, está de novio. No, Nico está de novio. Tenés cuidado con el nombre que tirara. Bueno, basta. Me quiero sentar allá de nuevo. Yo no sabía que estaba de novio. No, Robertito, no podemos saber. Aparte estamos preguntando. Claro. Escuchá, entrá conmigo. Claro, por ahí no sabés quién está. Yo qué sé que Nico tiene de novio. Yo tampoco sabía. Preguntémosle a Sheik si es amigo de él. Preguntale a Sheik si es amigo de él. ¿Y si no sabe? ¿Y si no sabe quién es Sheik? ¿Qué decís vos? Que cuando salieron, esa noche que la pasaron también, ¿entrada, comida y postre o...? Oiga. No, no, no. Entrada. Sí, no, tranquilísimo todo. Re relajada. Tenemos, aparte fue un cumpleaños, entendés, o sea, fue como... General. General. ¿Qué sospecho? Pero para... ¿Qué es eso? No sé. Repasemos un segundo. Las pistas, por favor. Sí. No estamos hablando de un enigmático del bailando, ¿eh? No. No se crean que... Las miradas de ella, Fran, son tremendas. Y sí, porque... Sí. Yo lo hice y lo hice. Yo no te lo hubiese hecho a vos nunca, entendés, porque no te revisaría el teléfono nunca. Pero ¿puedo hablar? Lo hice. Y vos sabés que lo hice. Por eso es porque lo hemos hablado en privado. Lo hice... ¿Sabés por qué lo hice? Porque en todos lados te vuelven loca de que a vos te gusta Francisco. Se nota que te gusta Francisco. Pero hablaros conmigo. Para aliviar su imagen. Claro, para aliviar su imagen, divino. No, ¿por qué qué? Yo no tengo que aliviar ninguna imagen, chico. No, pero digo, para que no te la adjudique como que vos sos el que le está haciendo mal y ella está felizmente conociendo a alguien. Pero es que queda horrible. Porque en todos lados llego y atrás de cámara me dicen, che, porque se re nota que a Gisela le re gustás. Y que quiere estar con vos y los objetos le brillan cuando te mira. Porque se cela, porque se están pensando. Y la realidad es que no es así. Sí, ya está. Entonces, si yo lo digo, lo que conté, que no lo tendría que haber contado y perdón, lo cuento para que corten con esta historia de que vos me andás buscando y yo me hago el estrella. Pero tendrías por ahí que haber hablado conmigo, ¿entendés? Bueno, perdón. La gente está participando, toda, toda. Juan Marconi, no lo conoce. No lo conoce, no lo conoce. Ah, un buen mozo, te lo re recomiendo. Bueno, bueno. Habla conmigo. Chichito tampoco. Y es famoso, Connie. Te lo re recomiendo. ¿El pollo Álvarez? Ah, sí. No, tampoco lo conozco. No, no canta el pollo igual, pero... Ay, perdón que diga yo que no los conozco, porque no soy nadie, pero es como que no. ¿Emiliano Rela? No. No canta, mira, no quiere... Canta profesional o en la ducha. No, 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 claro. No canta. ¿Cómo se llama el tucu? ¿El tucu? Ay, que no está con novia. El tucu se llama con la pumba de la intensidad. Si no saben cómo se llama, no es famoso. Claro, tal cual. Empieza con... Claro, él exageró un poco, me da la sensación. ¿Para, vas a decir algo que sí o vas a decir todo que no? Porque si seguimos preguntando, decimos todo que no. La verdad es que no quiero decir, no era mi intención decir nada. Por eso, pero capaz que estamos estirando este cuestionario y vos vas a decir todo que no. Digo, la carita incómoda, ya te la vi en varios nombres. ¿Ya lo nombramos? ¿Pero ya lo nombramos? Sí. ¡Va! ¡Topo bien! ¡Va! ¡Lo nombramos! ¡Ponete! ¡Ya lo nombramos! ¡Lo nombramos! ¡Poneme la repe! ¿Sabés que no te vas de acá sin decir el nombre? No, claro. No te deja codevila, olvidate. Ya lo dijimos. Abandoná el móvil, por favor. Bueno, chicos, me voy a hacer un top... ¿Es que hay un top five? No, un top three, para poner tres nomás. Sí, sos hermoso francisco. Y decirle a ver qué cara pone, Pau, con cada uno. No, pero yo dejaría, a ver, entre todos. No, voy a poner cara neutra. Ya lo dijimos. ¿Diego Díaz? ¿Vele? Sí, Diego Díaz lo dejamos. Sí. Pero él no es conductor. ¿Y qué hace? ¿Luca Velasco? ¿Luca Velasco? ¿Luca Velasco, no? ¿Luca Velasco, no? ¿Ex novio de Silvina Escuela? Claro, el ex de Silvina. No, no. Sería un lindo quilombo, pero no. Con C el nombre. ¿Qué es esa cosa? Chicos, ya lo dijimos, ¿eh? Lo metía bien. Ya lo tiramos. Los que dijimos, uno de los que dijimos... Qué mal que le estoy pasando. Yo pondría, en el top tres pondría... Diego Díaz. Sí. Uf, me tosé. ¿Chequemos está casado? No, pero es más de 40, Diego Díaz, ¿eh? No está casado. ¿Quién dijo que era más de 40? No, 30 y 40, dijo. No, pero está ahí, está ahí. Está en los 39, Diego. No, un poco de tanto. Ay, no, es más grande que yo. Igual te iba a repasar las pistas. No, 55 no tiene. Ahora, ya lo dijimos. ¿Puedo concentrarnos? Diego Díaz. Ya lo dijimos. Sí, sí, en el listado que vimos. ¿Qué es el hijo? Te vi la cara, te vi la cara a picarona. No, no. Es que no hay muchos chicos a ver. Ahora, ahora pregunto, pregunto. Si yo juro por la vida de mis hijos... Ay, no, por favor. Que no lo voy a decir nunca. Mentira, no, no te creo nada. Sí, está bien, yo te creo. No, 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 es que no te creo, pero no te lo voy a decir igual. ¿Vos me lo dirías? ¿Vos me decís cómo me lo dirías? Es una tumba, eh. Prometo no decirlo. No se te ocurra, no se te ocurra. Y he cumplido siempre yo. Las cosas que yo las hago las cumplo. ¿Estás cruzando los dedos? No, no, mira, prometo a mi vasto público no decir el nombre, porque yo no voy a tomar intriga. Hay una famosa que le quiso cobrar y nunca nos quiere decir quién es. ¿Viste? ¿Te acuerdas cuando hacían las cámaras ocultas de la propuesta de la gente? Claro. Que yo decía, ¿cuánto me cobras? Bueno, una que me dijo el precio. ¡Joder! El precio y no sabemos quién es. Bueno, contá eso acá y yo cuento la verdad. No, no, no. Y cuento la verdad. Pero no tiene que contar él. Esto es para que vean que yo los secretos los guardo. Nunca dije quién es. Jamás. Nunca dije quién es. Yo lo sé. No, no lo sabés. Vos creés que lo sabés. Yo lo sé, pero no por vos. No por vos. Ah, ¿ella te contó? ¿Ella te contó? Y se rumorea. Bueno, decímelo, decímelo a mí. ¿Vos me lo decís a mí? Bueno, yo nunca dije. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Escuchame, cualquiera pensaría que salimos de acá del estudio y Gise se olvida, pero Gise no se olvida. No, no, claramente no se olvida. Y esta noche tenemos una función, mañana tenemos dos. No me importa. Esta noche, ya que tengo la mano caliente y me pica. Perdón, José, quiero mostrarle algo. ¿Es esto? Ya me preguntaron, eh. ¿Quién me preguntó a alguien? ¿Quién es? ¿Es o no? Prometo no decirlo. A ver. No, no, no. No, porque yo la conozco a ella. ¿La conozco bien a decir? ¿No confías en mí? Perdón. Sí, pero vos se lo contás a alguien. ¿A quién? ¿A nadie? ¿A nadie? Yo te traigo un contado. Si vos lo decís ahora, te firmamos para el Bailando 2016. No, pero porque, a ver, del otro lado hay alguien que entendés. Claro, no. O sea, andás a ver, no, no. Si le tirás un texto y le contás. ¿Se le mandás un mensaje y lo puedo decir? No, ¿qué le decís? No. Estoy agradecido. No, que me están preguntando con quién estoy conociendo. ¿Puedo decir tu nombre? No. No, no me parece. Qué sé yo, no. Después. A lo mejor le tiene ganas. Que más claro, en este momento está diciendo otro lado. Decilo, dale, que esté con mis amigos. Decilo, decilo, decilo. Agradecer que el programa dura media hora más, porque hasta que no lo digas no nos vamos. Agradecer. Es que vamos hasta las 7. Nos tenemos aquí a la hora. Pero con Jazmín, que juega a Jazmín. Claro, Jazmín. Jazmín, venite. No, Jazmín, no. ¿Por qué no? A ver, hagamos así. Yo me voy a Jazmín, que cuente con quién estás. Por favor. Por favor. Porque Undemir cantó. Que cuente. A ver, hagamos el revivio. Venite vos y contamos con quién estás. Pará, porque quiero saber algo. En este momento solo. Mentira. No, es verdad. Eso nunca es verdad. ¿Vamos con el enigmático de Fran ahora? Sí, sí, vamos. No, te voy a resolver un uso. ¿Qué yo tengo para preguntar? Anda para allá, no nos dijo nada, no tengo problema. No, pero dejá que se empiecen a pelear un poco, así Fran anda un poco más. Igual cómo se celan estos dos. Anda en medio, que es hermoso. No, 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 porque no tiene enigmático. No, no, queremos. Estoy conociendo a una chica que trabajó con el señor Listorte hasta hace menos de un mes. A terapia, ya. A terapia. Ven acá. No, pero no es conocida. Anda, anda, anda. Ven de los medios. Y no me trabajo. Es que lo digo porque ella tiene problema que lo diga. No, 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 no. Puede ser, trabajó conmigo, pero no he conocido. Una de mis diez empleadas. Una de mis servidores. ¿Has el secretariado? Me estoy conociendo con una chica, me estoy conociendo con una chica, lo digo porque aparte hemos subido fotos juntos, entonces no tiene problema que diga. Pero que trabajó en el programa, cantando. Canta si puede. Ah, es verdad, yo la vi. Una Josema, claro. Una chica rubia que trabaja con vos. Ah, sí, 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 no es ni Rocío ni la otra chica. ¿El pelo cortito? No, pelo largo. No, poné el cante Pero está saliendo No, no, no estamos saliendo Nos estamos conociendo Está de viaje Bueno, pero si Fran lo dice ¿Por qué vos no? Porque Fran tiene ganas de decirlo Y yo no Porque esto lo perdon de vos ahora Yo lo puedo decir Por lo que estoy diciendo Porque me saco foto con ella Subimos ¿Te pasa una pregunta? ¿Existe la persona? Porque Acá hay gente que me dice Que trabaja con usted Que son muy de inventar Estas historias ¿Quién va a inventar? ¿Quién trabaja con nosotros? Bueno, que trabaja con nosotros Sí, 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 para Y soy mamón No importa que en realidad Chequeando y cotejando los datos Y si dicen que no Pero no es un... Ella dijo que todo, no Yo ya sé por qué Quizás Porque él dijo que era Mega, mega, mega famoso Y no es No, 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 no Dije mega famoso Es más famoso que... Claro Dije que es mucho más famoso Que Batistuta Bueno, pero cotejando todos los datos Y si se dice a todo que no Vos no le querés decir el nombre a José Porque yo, perdón José murió por los hijos Medio raros Yo no lo quiero decir Porque no era mi intención Decir nada Pero él no se lo quiere decir a José Medio que es raro Todos los... Bueno, no importa Vos sos desconfiada igual Yo soy desconfiada porque Igual es Coni Cantante, actor, conductor No es de cable Nadie, ninguno reconoce Pero él dijo que ya lo dijimos Que haya ido al champagne Dijo que ya se nombró O sea que ya lo tenemos Igual me dice Fran que no es conductor Coni, igual... Me dice que no es conductor Volviendo al tema del comentario mala onda De que siempre hacemos esto E inventamos esto Muéstrenlo Porque la verdad que creo que estás equivocada Nunca jamás inventamos ninguna cosa Ni salimos de la tele porque Por Ian, por nuestro hijo Igual lo que me dicen No sé si es verdad o mentira No importa Pero estaría bueno que se lo digas a José en el oído No, y si no quiere No lo quiere decir No lo dice No está No está obligada Aparte yo Ahora estoy pensando Con esa responsabilidad y por la vida No Se sigue a filtrar Se sigue a filtrar A una página Y soy boleta Pero pará Digo, sos una persona pública ¿Quién mató a Kennedy? Sos una figura de nuestro país Has estado en el bailando Sos una excelente bailarina ¿Por qué todavía decís Que no se filtró en la prensa Cuando sabemos que se filtra Absolutamente todo? Mirá, porque por ejemplo Ese día Que estábamos en el cumpleaños Había una cámara de fotos Y nosotros O sea, como que ninguno Quería que salga una foto Por ejemplo ¿Pero se sacaron fotos juntos o nada? Sí, pero somos amigos en realidad O sea, nos llevamos bien Pero no pasa nada ¿Entonces visteaste alguna vez Una foto con él? No Tuvistear no No Che, pero lo que te pregunta Fran ¿Pasó algo ya? ¿O más allá de esa salida amistosa? No, no, no Nada La cara de gran Ni un beso, nada No se besaron tampoco No ¿Pero por qué? ¿Qué boludo que es? ¿Por qué te mira y te celas? Claro Viene por ahí para mí Más que otra cosa Está loco con vos No, es lo sorprendente Bueno, pero me he boludo Me exponés a mí A tener que contestar cosas Que no tengo ganas Ay, yo quiero saber Ya seguimos Ya se lo vamos a sacar Y si no No será de este estudio Pase, se quedará a dormir acá La ataremos La ataremos acá Tengo puzón de champán Claro Les cuento A la hora de descansar Cada uno duerme como quiere Pero todos coinciden en algo En que eligen el mejor colchón Con Piero yo duermo como quiero Y vos, ¿cómo dormís? Piero, el mejor colchón Mirá Piero, Piero Es el mejor colchón Y ahora sí Llegó el momento de presentarla Hace cuatro días que la vemos ahí A un costado sentada Buena onda Toma mate Come galletitas Está ahí con los chicos Siempre con una sonrisa Siempre divina Radiante Y hoy vino nuevamente Señoras, señores Estrenas vestido Así que Es hoy y después ya Mañana no te viene más Tiran cualquiera Por favor, Matilda Piedad Señoras, señores Un aplauso para recibir a Jasmine Natu ¡Bienvenida! ¡Bravo! 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 ¡Hola! Bienvenida nuevamente Por fin ¿Cómo estás, Jasmine? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Extrañaba a este lado Gracias por haber venido Un aplauso para despedirla ¡Bravo! ¡Cerro a las siete! No nos queda tiempo Mirá que divina que está Mirá que bien Hace cuatro días Esto es de Turquía Hace cuatro días Esto es de Turquía Este es de Turquía ¿Te lo trajo tu hermana? No ¿Ah, no? ¿Quién te lo trajo? ¿Un amigo? No ¿Por qué la risa? Y no Si estás cargando Pero y uno te puede regalar ¿Te regaló algo Nuno en todo este tiempo? Con mi gusto Le regalé No Es medio codito Un regalo así Es medio codito ¿No? ¿El turco? No me regaló nada Es arrastra No me invitó tampoco A algún lado Un café Algo Un café Nada ¿Quién pagaba la cuenta? ¿Un chinar? No, porque vivíamos En el hotel Así que no No, no No, nunca un chinar Que le pedía a la producción Que le compren las gafas Una chocolate gafas Dejaba propina Las defurman Las cintas que se ponían ¿Dejó propina? Creo que no Ay Me parece que no 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 estamos muy contentos En el hotel ¿Cómo? No sé si Bueno, no, no Nada No, no, yo lo escuché Yo lo escuché Que no estamos muy contentos En el hotel ¿Qué dijiste? ¿El turco? ¿Cómo se fue? Lo dijo Lo dijo ¿Qué pasó? ¿Podés rebobinar en vivo? ¿Podés rebobinar Peduto? ¿Podés poner lo que acabas de decir? ¿Qué dijo? Lo escuché Lo escuché Después se arrepintió Pero como todo queda grabado ¿Lo podemos escuchar Lo que dijo recién? Escucha la cinta, Gonzalito Rebobina Rebobina porque yo lo escuché Lo escuché Cuando me pregunté por el hotel Y todo ¿Lo pusiste en puerta? ¿Lo tenés? Escucha No me van a matar No, ¿quién te va a matar? Le mandamos un beso a la gente En el hotel ¿Escala? Claro, por favor ¿Lo tenés? Son re buena onda Pone, por favor Adelante No, ¿quién te va a matar con las imágenes? Escucha Escucha Creo que no ¡Ay! ¡Ay, no sé qué yo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 estamos muy contentos en el hotel ¿Cómo? Ahí está No lo puedo creer Ahí está No estaban muy contentos en el hotel Esto es para primicia ya, te digo Sí Para primicia ya Sí Esto es para el show ¿En serio? Para todo un hotel Enojado Desarrolle No estaban muy contentos en el hotel Dos puntos Desarrolle Si se la enseñé a callarme la boca Por favor Como si fuese la vaca ¿Viste que te parecían decirlo? No, tenía A ver Como exigencias así Pero, ay Bueno, es una estrella Frutos secos Ah, con y sabe, mirá Ah, frutos secos Como yo digo Pero rico Pero mucho ¿Qué? Variedad Yo siempre digo frutos secos, chicos Por favor Tres kilos de frutos secos por día ¿Por día? Ay, lo que debía hacer esa habitación ¡Mamá! ¡Caso yo! Tres kilos de frutos ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven tiraron un poco! Con razón Con razón estaba al saldo todo el día ¿Vos sos lo que es almendor? ¡Sí! Con razón la ve a escandar un lleno Y le di que te quiero, amor Y se iba a levantar a Paula Chávez A todos y a todos Y lo voy a pedir ¡Abrir la ventana! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay, sacá, sacá! ¡Isteré del teléfono! ¡Ay, bueno, no! ¡Ay, bueno, no! ¡Ay, bueno, no! ¡Ay, bueno, no lo dice! Como diciendo Ni me la ponga de mi pantalla No, porque me da cosa por lo que dijo, ¿no? Pero para después las cosas que él dijo de vos La verdad me sorprendió ¿Por qué te sorprendió? Y porque no estoy muy de acuerdo No estará... Porque teniendo en cuenta que generalmente no se repiten los videos ¿No estará buscando algo como para poder entrar bailando? Que yo sepa, no quiere entrar al bailando ¡Bah! ¡Ay, por favor! ¡Y te digo más! ¡Ah, ja, ja! Yo no entiendo por qué Está buenísimo A mí me encantaría Pero él Lo último que me dijo Estoy hablando de diciembre Bueno, porque estaba caliente Volver al sacado Pero ¿cómo lo voy a estar a bailar? Claro, en diciembre puede ser Pero ahora no sé qué piensa Me imagino que... Muere por volver ¿Sí? Pensando en volver Qué ganas de volver Sí, qué ganas de volver Pero ahora pregunto Si él vuelve Sabemos todos que su idioma ya, el castellano, es una lengua propia Pero no se le termina de entender todo 100% No, pero ya para pilote Igual para 8 meses se habla muy bien Sí, habla pero impecable Y aparte ahora, ahora te habla un turco cordobés Te dice como esta, ¿qué le decís? ¿Pero cómo? Dice así Sí, perdón Se le pegó el cordobés a No, tiene acento Ay, qué ganas Vos no serías su traductora No Sería la amiga de Ronen La francesa La francesa No, claro De última hablaría en francés Pero no, no En turco No No, no, necesito Pero bajo qué contexto también volvería en Orgun ¿Al bailando? Sí Bueno, el mismo contexto que repetieron a Lissi Tagliani El de otro año El tirri al otro año Si la gente lo quiere volver a ver bailando Bueno, perdón Yo hice como cuatro bailandos ¿Qué pasa? Bueno, pero vos estás acomodada Ya lo sabemos Pero por ahí la gente no sé Escuchame Me intriga esto lo del hotel A vos te decían los camales Porque el dueño yo lo vi Que estaba cuando fui a grabar Una cosa con usted El dueño estaba fascinado con el turco Era gay ¿Era vos? Las caras ya me está poniendo ¿Sí? ¿Vamos a la pausa? En el próximo bloque seguimos En el próximo bloque seguimos Indagando a Jasmín Y en el próximo bloque Gisela Bernal A ver si llego a sentarme hoy En el próximo bloque Gisela Bernal No se va de acá Ahora chicos Vemos lugares Aúpa de rones Sentate por primer lugar Vení para acá Venga acá Hoy somos muchos chicos Claro, son media hora más de programa Claro, muchos invitados Nos vamos a una pausa muy cortita En el próximo bloque Intentaremos decirle Con quién se está viendo Gisela Bernal Que lo acaba de buchonear Francisco Delgado Jasmín Atur Sigue enterrando al turco El turco Ya le dijo que era varo Ya le dijo que el hotel No quería saber más nada Y ahora nos va a contar También qué conexiones Tiene con la mafia Todo eso Después de la pausa Gracias Ona Saez por vestirme Hoy viernes Casual Day Siento que estamos Desde ayer todos acá Sí Siento que estoy desde No sé Desde el 2011 Lo que es Lo que es Es inconsciente Porque es media hora más Del programa No es cuando No íbamos a tener Hace 20 minutos No soy como Cenicienta Los 20 minutos Ya en el horario Ya está Se rompió el hechizo Ya está Ya se viene el partido A las 7 se viene el partido Hacemos una pausa muy cortita No se vaya Que seguimos haciendo este show Hasta las 7 y 3 7 y 5 7 y 20 7 y media 25 Ya volvemos No se vayan Muy bien Les cuento que Poet Tiene algo nuevo para vos Su nueva fórmula Libre de enjuague Te permite una limpieza Más rápida Y con menos esfuerzo Además tiene un 40% Más de fragancia Para que puedas disfrutar Tus ambientes perfumados Por mucho más tiempo Entra a poet.com Y descubrí más Poet Despierta tus sentidos Muy bien Les cuento algo Tiene que ir a ver El champán Las pone mi moza A qué teatro Pasen el chivo En el teatro premier Bueno ahora vamos para allá Hoy tenemos función a las 9 de la noche Mañana dos funciones A las 9 y a las 11 El domingo 8 y media Así que estamos de jueves a domingo En el gran teatro premier Dirección de Reina Rich En The Mall Gustavo Sofovich Tristán Estelita Acá está 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 Casareno 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 No se la pierdan Porque es hermosa Matías No se la pierdan No se la pierdan hoy Sobre todo que tenemos Un momento hermoso Quiero ver esa escena Les digo algo Ojo que este febrero Es mucho más largo Dura un día más El lunes el 29 Justo el último día Mejor andá Corefina La desconecta Les cuento Que días del sur Con boca bailar Bailarinas Entre 18 y 30 años Presentarse el martes 15 de marzo Esta es la batería De Paula El 15 de marzo A las 12 horas En Idas del Sur Los llenos 3551 Los requisitos ya lo saben Zapato de taco Malla o culot Peinadas y maquilladas Y traer currículum Vitae Vitae Y una foto de cuerpo entero Para dejar a la producción Vayan todos Que después nos preguntan Che quiero participar Bueno Allá ahí tienen Que son todos Es eso De todas partes Todo despeinado Todo chivado No entra más gente Acá No entra más No entra más gente Yo no he vencido Gracias Francisco Por haber venido Gracias 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 Muchas gracias Por entrar al tour conmigo Gracias El lunes te esperamos Vení Ponete lo mismo Ponete lo mismo No pasa nada Andá Anilina Escolibri Y lo tenís Y lo tenís de verde No existe más Anilina Escolibri Que todavía existe No existe más O que le ponga lavandina Y lo haga como todo Claro Gracias Erika Por haber venido Un placer Y vos no nos interesa Pero gracias La voy a venir igual Gracias a ustedes Por la compañera Todas las tardes Se queda por el fútbol En este show Voy a instalar ¿Querés decir algo más vos? ¡Bravo! Este es el show ¡Bravo! 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 Un fin de semana Hasta el lunes Gracias ¡Bravo! ¡Bravo!